¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Feliz año, equipo Skynet! ¿Cómo estáis? ¡Woohoo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos o no, Bosca... Boscas, sí, este 2020 ya, el primer podcast de 2020 aquí con el staff de Skynet, Neo, Mick, Parca, Tej. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, bien. Bien, 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 bien. La verdad es que bien. Neo, que no paras de desenreír. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir ya? ¿Por qué sonreír? No, no, yo no paro de sonreír nunca. Yo siempre estoy sonriendo. Sí, por esa gorra de conciorje de 60 libras, ¿no? ¡60 paus me costó! ¡Nadie me cree! ¡Nadie me cree! Tenemos por delante un podcast un tanto relajado. No quiero decir que no sea intenso. Y tenemos por delante también, atentos a todos, un sorteo cortesía de C y G. Un sorteo de un pack, juego más una nave, al que, Neo, confirmame si ya pueden participar. No, no pueden, pero tengo que hacerlo. Mientras lo voy explicando, lo vas activando. Ahora cuando nos diga Neo, simplemente tenéis que poner exclamación sorteo y accedéis a una participación del sorteo de este pack Star Citizen. Y los suscriptores que sepáis que tenéis dos o tres más posibilidades más, ¿no, Neo, de poder conseguir este pack? Sí. Tienes que estar siguiendo el canal de Twitch directamente, porque el sorteo se hace solamente por Twitch, lamentablemente. Cuestiones del sistema. Y los suscriptores reciben dos tickets más. ¿Quién estamos viendo un vaso? Mira, Parca, que se ha callado. Estás con el café de la tarde, Parca. Bueno, los suscriptores reciben dos tickets más extras, así que, por favor, todo el dinero de las suscripciones, obviamente, es para traerles sorteos a ustedes también, así que todo va... ¿Pues tu talk? ¿Neo? ¿Neo? Se te corta, ¿eh? Está saliendo de la jurisdicción. Se te ha cortado los últimos 30 segundos. No, se te corta. No, se te cortó. Nothing. Bueno, pues lo vas activando. A ver si puedes... ¿Qué pasa, Neo? No, no se te escucha, Neo. Te volvemos la conexión a los estudios centrales. Tanto cacharrito de Go XL... Sí, sí, sí. Eso es culpa de los cacharros, ¿eh? Es que cuanto más cacharros, peor es como los coches. Los coches de antes no tenían tantos fallos como ahora. Es la gorra que hace interferencias. Bueno, a todo esto, bienvenidos a todos. De verdad, muchas ganas tenía de veros por ahí en el chat. A todos, a gente nueva que nos están llegando unos fallos por ahí. Que, por cierto, Elfo, Heredias, Stelerti... Gracias por los fallos. SHC 1987, Metalborn. Muchas gracias por esos fallos. Neo, dinos algo cuando... ¿Me oyes? Ahora, ahora. Súbetelo por eso. Me lo subo. Ahí está. Bueno, nada. Lo que estamos diciendo es el sorteo. Es cortesía de CIG, directamente de ellos. Tenemos un paquete de Star Citizen con una nave LTI. Tenemos, para participar, simplemente van a poner exclamación sorteo cuando yo les diga. Solo tienen que hacerle follow al canal de Twitch. Más nada. Si quieren entradas extras, pueden suscribirse al canal de Twitch directamente y obtienen dos tickets extras. Mira, ahí está. Como sefilox. Muchas gracias por esa suscripción. Sefilox. Oye. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sepáis, bueno, que el dinero recaudado sobre las suscripciones bits o todo lo que implique tener algo de monetización en este canal va a ir de vuelta hacia vosotros. Eso, sin duda. No da para vivir para ocho personas, así que... Si nos apretamos mucho en la Mustang, sí, ¿eh? Eso siempre será para sorteos o cositas para vosotros, sin duda. A todo esto, ¿está activo ya el sorteo, entonces, Neo? Eh, no, lo vamos activando. Venga, pues cuando esté, dices que es lo que tienen que hacer y poner a todo esto, Mick. ¡Feliz año! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Feliz año, Biselito! ¡Bien! ¿Qué te cuentas de nuevo? Bien, 2020. Madre mía, tío. Parece que fue hace una semana, un par de semanas, que hicimos un podcast. Correcto. ¡CoverTV! ¡Muchas gracias por la suscripción! Muy bien, Cover. Tec, ¿ya estás con el mate? Bueno, como siempre, el mate, Iván, el mate y la UE. Es de madera, ¿no? Es madera. Sí, sí, es de madera. Me lo envió el mismísimo emperador, que los costigan. Así que, nada, ahora se habían anunciado elecciones, por si no saben, en el imperio. Al final no sé en qué quedó, vamos a ver qué dice, el mayor emperador de todos, hablamos de Chris Robert, que es el que le da el ok o no al lore, así que veremos si las elecciones son verdaderas o no. Y bueno, el amigo que los costigan sigue en el poder, porque, bueno, ahí lo ven, hermoso el mate. Bueno, a todo esto, Parca, ¿qué tal? Que estás tú muy callado. No estabas hace cinco minutos tan callado, ¿eh? Que estabas con la guitarra. Estamos preparando el podcast y el tío con la guitarra ahí tocándonos unos temas. ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año a todo el mundo, chicos! Estoy aquí con mi cafetito, a ver si se llega a ver. Es café Ash Bandul, el que cagó un bandul. Riquísimo, el mejor café del universo, digan lo que digan. A vuestra salud. Sí, señor. ¿De dónde vienen los grandes? Que sepáis que hemos puesto ahí una serie de vídeos, los últimos que han ido haciendo Tech, Neo y Parca, ¿no? Confírmámelo, Neo, que están bastante interesantes. Si les pincháis, si les echáis un vistazo. Y se ha suscribido Taro Yami, que no podía faltar. Señor Taro, ¿qué tal? Muchas gracias por la suscripción. Con ese Twitch Prime, que Twitch Prime, para el que no lo sepa, enlaza tu cuenta de Amazon Prime con el Twitch y tienes Twitch Prime y eso te permite una suscripción mensual gratis al canal que tú quieras, que es lo que ha hecho Taro Yami. Chicos, vamos a empezar por el podcast. Antes dejarme decir un poco qué temas vamos a tratar en este podcast. Cosas como un pequeño balance 2019, qué esperamos para el 2020, en dónde estamos ahora con este, no sé si llamarlo terrible, Etex, 3.8 parche. Vamos a hablar un poquito de las finanzas un poco por encima, el teaser de Escuadrón 42 que nos lanzaron. Vamos a hablar un poco por encima y debatir. Sí que es verdad que este podcast va a ser mucho de interacción con todos vosotros, gente que estáis ahí. Porque vamos a estar lanzando una serie de preguntas que vamos a debatir aquí entre nosotros y vosotros en el chat y vamos a estar poniendo muchas encuestas sobre lo que estamos hablando in situ en ese momento y para que vosotros podáis votar. ¿Me dejo algo? Ah, sí, la pregunta, la pregunta. Que yo os quería preguntar al staff de Skynet antes de entrar en materia. ¿Para estas Navidades, Papá Noel os ha traído algo de Star Citizen? A mí una vez me regalaron cosas. Este año no, pero una vez sí. ¿A ti sí también? ¿A nadie más? ¿Nadie, Mick? ¿Ted? ¿Ted también te han regalado algo? No, no. Claro, siempre. ¿Ted siempre? ¿Pero es pedido? ¿Lo habéis pedido a Papá Noel o Papá Noel te lo ha traído ahí porque sabe que te gusta? ¿Ted? No, no, me dejé crecer la barba y dije, señor Papá Noel, yo quiero una Julesé y me dijo, bueno, bueno, te la voy a traer y nada. ¿A ti Parker te ha traído algo? Todavía quedas Reyes, ojo, ¿eh? Nada, 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 carbón. Carbón para las chuletas, ¿no? Sí, sí. Venga, chicos, pues vamos a empezar con lo que hemos dicho al principio, balance 2019. Neo, un balance 2019. Aquí hay muchos temas, pero ¿un balance breve? De hecho, acabamos de comenzar una encuesta pequeñita ahí, que creo que la van a poder ver, que dura tres minutos, donde pueden votar sobre cuál es el balance que ustedes creen de la 3-8. Pueden votar del 1 al 5, a ver si lo tienen en pantalla. Debe estar en la parte superior del chat en Twitch. Sí, está, está. A ver si lo pueden tener ahí, ahí pueden votar. Dura tres minutos, así que, balance de la 3-8, o balance del 2019. Ha sido un año bastante, wow, bastante movido, ¿no? No solamente a nivel desarrollo, sino todas las críticas que ha recibido CIG durante tantos meses. Entonces, una tras otra, tras otra, tras otra, es verdad que también han sacado cosas muy buenas y han sabido esquivar ciertas balas, pero ha habido mucha crítica. Han habido cosas buenas, han habido cosas malas, ha sido muy, muy movido. Yo creo que ha sido bueno en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto de... Tiempo, 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 perdón. ¿No escuchas? La encuesta está un poco como solo para suscriptores, puede ser o algo así. De hecho, yo no he podido votar y hay gente que no puede votar. Sí, revísala, por favor. Sí, sí, está solo para suscriptores, sí. Ah, mira, pues ahora Aftelk puede votar porque se acaba de hacer suscriptor. Así que muchas gracias por esa suscripción. Sí, ya lo voy a arreglar. Oye, está muy bien esto que han actualizado en Twitch, todas estas cositas. ¿Qué puedes ir haciendo? Facilita mucho la interacción con la gente que está en el chat. Es muy bueno ahora. Es realmente increíble. Ok, chicos, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Otra vez tienen la encuesta. Ahora sí está abierto todo el mundo, disculpen. Bueno, y lo que estaba diciendo es que a mí me parece que en cuanto a desarrollo ha estado bien, en cuanto a complacer a la comunidad ha estado mal. Ha estado bastante mal, yo creo, en ciertos aspectos. Pero, a quien con su gusto. A mí me parece que ha estado todo muy bien este año. Han implementado cosas fundamentales, tecnologías que se necesitaban ya desde hace mucho tiempo. Quizás las han implementado y han hecho estas cosas un poco tarde. Han removido cosas del roadmap que la gente desea. Y, por ende, hay mucho descontento también con la comunidad. Pero también está muy dividido, creo yo. Ese es el problema, que hay mucha dualidad en el balance, diría yo. No sé qué opinan los demás. Me encanta la cara que pone Ted cuando te está escuchando, porque te está escuchando muy, muy atentamente. Me encanta tu cara, Ted. En definitiva, ¿tú qué votarías, Neo, en esta encuesta? ¿Del 1 al 5 en balance de 2019? No, este es balance de la 3.8 en específico. Vale, vale. Y, en resumidas cuentas, ¿bajo, medio, alto, normal? Medio alto. Medio alto. Medio alto y supongo que este último alto ha sido en los últimos dos meses, ¿no? Diría yo, sí. ¿Verdad? Yo creo que por mí también. Mick, balance 2019, desde enero hasta enero, hasta diciembre. 2019, a ver. Balance, para mí, ha sido en general bueno. Sin contar este último parche, para mí, prácticamente el año en general ha sido bastante bueno. Ya lo dijimos, que este año iba a ser un punto de inflexión casi seguro, porque aparte que el año viene vamos a ver muy pocos updates, yo creo, updates muy grandes, por lo que hemos comentado siempre. Pero a nivel general yo creo que ha sido bastante bueno. La estabilidad del juego ha mejorado. Añadir minería como mecánica ha ayudado a que mucha gente entre en el juego. No con el interés de comprar naves o los típicos intereses de combatir, FPS y demás. La gente ya empieza a ver algún tipo de profesión, que eso es importante. La gente ya tenía dudas respecto al tema de profesiones. Y me parece que en general es bastante bien la herda. Así que, bueno, lo que decía antes, Comunidad enfadada porque no se les ha hecho caso. Es que es lo que tiene que hacer una desarrolladora. No hacer caso a la comunidad. O sea, tiene que desarrollar su juego. Sí que es verdad que nosotros estamos poniendo la pasta para que desarrollen el juego. Pero al fin y al cabo, nosotros ponemos la pasta. Ya está. Ellos únicamente lo que piden es la pasta. No piden que les digamos lo que tienen que hacer, porque para eso es la visión de un desarrollador o un creador. Si no, pues haríamos nosotros el juego y ellos no harían nada. Yo creo que a nivel general está bastante bien. Exceptuando cuatro cosillas, las típicas de siempre, el desastre económico, que bueno, que Robbers no sabe gestionarlo. Y es lo que hay. Pero bien, no me ha gustado, la verdad. Mira, Raúl, esa pregunta es uno de los temas que trataremos muy, muy avanzado el podcast. Tej, tu turno, balance 2019. ¿Crees, te lanzo una pregunta, que este noviembre-diciembre lo has salvado un poco todo el resto del año? No. Noviembre-diciembre para Star Citizen fue lo que el iceberg fue para el Titanic. Cuco, ¿qué tal, Cuco? ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo y muchas gracias por esa suscripción. De manera literal. Pero sí coincido un poco con lo que dice Mick, que si ponemos todo en la balanza, todo, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, el balance termina siendo positivo. Exceptuando estos dos meses. Pensemos que a lo largo del año tuvimos cosas que quizás ya nos olvidamos. Y, a ver, voy a intentar ir haciendo memoria. Algunos los tengo anotados porque me voy a olvidar. Pero haciéndolo rápido y sin ahondar en ninguno. Es más, los voy a invitar a Mick, a Parca, a Bicel, a Lieneo, y ustedes también ahí en el chat, con una manito para arriba o manito para abajo. Todos los conceptos que tuvimos a lo largo del año. Los voy a ir nombrando de a uno y de manera... Hola. ¿Qué ha pasado? Espera, 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 que creo que me he quedado solo. Vale. Lo que está reseteando... Recientemente, la mole. Luego tuvimos el balista. Un minuto, un minuto. Nada, nada. Un minuto. Ya está, ya está. Es que se me ha reseteado Discord. Vale, vale. ¿Me escucháis? Sí, 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 perfectamente. Se me ha reseteado Discord. No sé por qué. Perdónate. Excelente momento. Continúa. Bueno. Decía que tuvimos recientemente la mole. Mano arriba, mano abajo. Balista. Mantis. El largo SRV o SRV. La Corsair. Las motos Rangers. La Nautilus. El Ares en sus variantes, diferentes variantes. La Kraken Privater. El Ursa Fortuna. ¿Se acuerdan? El Ursa Fortuna, ese que tuvimos para la fiesta de San Patricio. El Hornet Herseeker. Esa versión más fortificada del Hornet. Bueno, recientemente el Pisces. Las variantes de las Relian. La Tana, la Zen, la Mako. El P72 Arquímedes. La 890 Jam. Mil dólares. No voy a ahondar. Con eso lo digo todo. Tuvimos, bueno, las variantes de la Vanguard. Ahí tenemos otro más. La Vanu Defender. La serie remodelada a comienzos de año. De la 300. La Vanguard Guarden, que se esperaba un montón, un montón en su reward. Y nada, sigue siendo la misma de siempre. Bueno, y el P52 Merlin. Además de eso, tuvimos allá por, ayúdenme un poco con la memoria, allá por febrero o marzo, tuvimos Arcor. ¿Es verdad? Arcor y sus lunas. Entonces, tuvimos una mejora, pequeña mejora en la IA, que no termina de ser una mejora definitiva, porque sigue siendo un... He leído a alguien en el chat, mientras hacía un directo, que decía, la IA parece que tiene una deficiencia mental. Bueno, con eso lo resumió todo. No hay, no hay IA. No hay. La minería, que mejoró un montón, y siempre digo que no me gusta el rol del minero, no me gusta la minería, pero como una de las mecánicas, de las pocas mecánicas que tenemos, uno la termina ejerciendo y aprendiendo un poquito más cada día. Y está muy bien también la minería. Digo, tenemos para nombrar varias cosas, y sobre todo el Server Site OCS, que aportó una fluidez increíble. Por eso, vuelvo a repetir, y parezco, ¿no?, de que ya lo repetí varias veces, a coincidir conmigo, que en el balance general es positivo el año para Star Citizen. Ahí, hasta ahí. O sea, positivo, ¿no? Se nota que has hecho los deberes, ¿eh? Sí. Nombrando todos los... No, no, no. En general, hablamos, por eso dije, del primero de enero hasta el 31. En general, si tomamos los últimos tres meses con todos los retrasos, no nos olvidemos la cantidad de retrasos que tuvimos. Y acá quiero hacer un último asterisco antes de pasar la palabra parca. Cuando Mick dijo que el año que viene vamos a tener parches bastante gordos, upgrades, updates, bastante cargados, para mí no va a ser así. De hecho, este año tendríamos que haber tenido un parche 3.7 o un parche 3.8, súper cargado, y obtuvimos aproximadamente el 30% o 40 solamente de las tareas que había programadas originalmente. Y no quiero culminar sin decir que otro año más que no tuvimos salvaje. Bueno, pero tú habías dicho que este año, ya te lo habías dicho, que salvaje no iba a venir este año. No iban a haber más mecánicas. Lógicamente, y había prometido una moto si venía el salvaje. ¿Se acuerdan? Sí, te salvaste. Bueno, sí, mi bolsillo lo agradece así. Ahorita le toca a Parca, pero Parca está conteniéndose ahí. Sí, me está pronto de estallar. A darles las gracias a Javi1100, a Tocino y a Serlek por los follows. Muchísimas gracias. Parca, bien. Cuéntanos tu balance 2019. Bueno, mi balance, muy rápidamente, ¿vale? A ver quién lo puede seguir. El mejor año de Star Citizen en todo el proyecto ha sido este año 2019. Ese Escuadrón 42 que nos han enseñado durante todo el año, brutal. Ese sistema de vuelo tan bueno, joder, tan divertido. ¡Qué putada el Hover Mall! ¡Qué putada! Pero bueno, cosas positivas. La salida de las no mecánicas. La salida de las naves cuyos roles tampoco hay. Es lo mejor. El mejor parche 3.5, 3.8, lo mejor del año, tío. ¿De qué nos podemos quejar? Gente, tranquilos, tranquilos. Es que la gente aclama a la guitarra de Parca. Después se la aclamamos. Que tiene un repertorio nuevo. Lo peor. Lo peor de este año 2019. Pues podríamos decir que lo peor ha sido esa sacada del Hover Mall, del sistema atmosférico, de las tecnologías. No aplicadas, que no han funcionado, del sistema de vuelo. Y bueno, pues todo esto que estoy comentando al revés, ¿no? Yo creo que ha sido un año 2019 un poco largo. Un poco largo, ¿vale? Es un 2019 en cuanto a desarrollo, en cuanto a contenido estructural, bien. O sea, contenido a nivel de planetas, lunas, etcétera, bien. En cuanto a contenido de jugabilidad, ha sido una castaña. Pero una castaña como de grande, como España. Castaña. O sea, una jugabilidad nula. Un sistema de vuelo bastante malo. Desde mi punto de vista, no me divierte. Me sigue sin divertir. Me parece todo muy monótono. La aplicación de, joder, misiones. Mete misiones. Mete contenido. Jugabilidad, ¿vale? La jugabilidad. Básicamente una jugabilidad muy light, muy light. Muy repetitivo en todos los parches. Y yo espero que al menos, pues, dentro de este año 2020, pues, se vea un cambio, ¿no? Se vea un cambio, al menos en cuanto a jugabilidad. Que se vean mecánicas o submecánicas, como lo queramos llamar. Algo que nos divierta. Algo que me mantenga, pues, con el proyecto un poquito más enganchado, más atrapado, ¿no? El proyecto, yo creo que no podemos decir que este año 2019 ha sido un buen año en cuanto se supone que toda la capacidad de desarrollo ha ido para un Escuadrón 42 cuyo contenido no sabemos absolutamente nada, ¿no? Es decir, todo ha ido para Escuadrón 42. Todo. Todo para Escuadrón 42 y para el universo online. Pues, muy pocas cosas, ¿no? El concepto de naves, como decía Citident Tech, completamente de acuerdo. Yo siempre lo diré, es una lástima que saquen, que saquen naves como la Carrack, ¿vale? Es una lástima, como la Reliance, es una lástima que saquen naves que no sirvan absolutamente para nada. Ah, que te digan, vale, vale, que yo te entienda, que tiene una mecánica chula y que no sirva para nada. Claro, que no saquen... Yo ahora compro una Herald. Hostia, la Herald, la mejor nave de hackeo, se supone. Pero a día de hoy, el que tiene una Herald, ¿qué hace con ella? Ahora vamos a ver las Carracks utilizándolas como naves de transporte, de mercancías, ¿eh? No os equivoquéis. Es decir, el rol que no le corresponde. Ahora sacan la Mole, todo Dios con la Mole, todo Dios con la Argo Mole. ¿Os acordáis con la Serie 300? Cuando sacaron la Reword de la 300, todo el mundo con la Serie 300, ¿no? Otra cosa que tampoco nos ha gustado, para mí no me ha gustado en este año, ha sido la personalización de las naves pagando. Eso es otra de las cosas que a mí... O sea, está bien si lo mantienen de esta manera. Estará mal si naves grandes se puede personalizar a golpe de tarjetazo, ¿no? Con mejores componentes. Yo creo que eso fue una prueba de si allí a tantear el ambiente, a ver qué sucedía al respecto. Con el tema de los pagos de la Origin 300. Digo yo que podrían haber sacado skins en lugar de vender componentes. Varios o más fácil vender cosméticos y ver cómo respondían con cosméticos, no con packs de armas o con packs de componentes internos de nave. Totalmente. ¿Cuántos componentes te los puedes comprar in-game? Dices, ¿para qué quiero pagar componentes si luego me los puedo comprar en el propio juego? Y con 4 o 5 misiones, ¿eh? Que tampoco es una complicación que digas, guau, es que me ha puesto un montón conseguir unas armas y un motor de salto. Y vas evolucionando desde manera natural, pero... Exacto. A ver, la conclusión, un resumen de conclusión en la totalidad, ¿vale? Es que yo lo llevo ya diciendo hace tiempo y es que al final se sigue repitiendo. Star Citizen se supone que es un juego donde podemos dedicarnos a una diversidad de cosas limitadas, pero podemos dedicarnos a una diversidad de roles mecánicas, lo que queramos ser, ¿no? Eso actualmente también se ve hasta limitado. Se ve hasta limitado, ¿no? Es que ahora de repente me voy a hacer bounty hunter y resulta que las prospectors me violan. O sea, da igual que nave lleve, es que me violan. Sí. Son cosas, o sea, son cosas que yo creo que son criticables, ¿no? Si no criticamos esto es que no queremos el proyecto, ¿no? Es decir, mete contenido pero deja que, por ejemplo, una persona que se dedique al transporte de mercancías pueda hacer su ruta de comercio y pueda volar por las lunas y pueda ganar créditos. Deja hacer eso, ¿no? O sea, deja poder hacer eso. Lo que no puede ser es, no, es que ahora me metes un sistema de ley. Es que ahora nos implementan el sistema de leyes y es que ahora tener piratería, uno de piratería son 8.000 creditazos para la tarjeta, ¿eh? Para la tarjeta de hackeo, perder tiempo en el hackeo. Bueno, jugabilidad, tíos, jugabilidad. Hace falta jugabilidad en este juego, ¿no? Si recordáis, hace 15 minutos Parca empezó diciendo, voy a ser breve. En resumidas cuentas, que falta jugabilidad, ¿no? Decía NeoWolf por ahí en el chat. Me parece, ¿cómo era? Me parece fatal que 2020 no haya empezado en febrero, ¿no? Pero claro, lo decís también, lo decía Chiquilín por la Carrack, pero es que es eso. De momento vamos a tener una Carrack. Otra nave muy chula y creo que es el top ventas, a la que va a servir para transportar y poca cosa más. Y nada, chicos, aquí el balance 2019. 2019, seguimos en el presente, en el hoy, en la 3.8, en cómo estamos, en qué tenemos y cómo lo tenemos. Inestabilidad, se podría decir, ¿no? Neo, si tuvieras que resumir en una palabra 3.8. Muy inestable. Inestable, sí, inestable. Ha estado muy variado también. Tengo amigos que le corre perfectamente, que han tenido uno, dos crashes y ya. Yo, las veces que he intentado entrar, me ha crasheado bastante. Los bugs son bastante frecuentes. Sí, cosas que todavía se están reciclando anteriores, que yo sé que molesta mucho todavía. Sí es verdad que cuando ellos sacaron el parche live, había un enunciado muy claro que decía, no esperen la misma estabilidad que tenía 3.7.2. Sí. ¿Verdad? Y yo, sí. Y ya habían puesto de preaviso. Yo me imagino que mucha gente no lo habrá leído, y otra gente sí, pero ya ellos están dando de preaviso que la estabilidad de este parche iba a estar mal, básicamente. En referencia al OCS, ¿no? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que ese es el problema, ¿no? Yo creo que el problema fundamental de 3.8 es el tema de todo lo que tiene que ver con red, servidores, OCS, y por ende, y por ende, un grave problema todavía de sincronización entre cliente y servidor, y por ende tienes ese rubber banding todavía que te está ocurriendo, que sí es verdad que ha disminuido, pero hay ciertos bugs y ciertos problemas de sincronización. Me di mucho cuenta de esto, fue, estaba viendo un evento de una organización donde estaban haciendo pelea cuerpo a cuerpo, y a veces un peleador no veía al otro, entonces tenía que estar siempre subiendo la escalera, bajando la escalera para resincronizar, para poder hacer la pelea, y son cosas que, bueno, yo puedo entender que ahí ese es probablemente el problema principal, ¿no? Acaban de implementar tecnologías fundamentales, nuevas, donde desde hace ya muchos meses estaban diciendo que ni Cloud Imperium, ellos mismos, sabían cómo iba a comportarse el juego una vez implementado el OCS. Yo puedo entender eso, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas quizás experimentales que tuvieron que aplicar, y probablemente, y recuerden que esto es una versión parcial, esto es apenas la superficie de esta tecnología. Entonces, claro, yo por ende, cuando experimento lo que ocurre, no me decepciono como tal porque ya venía enterado, ya me venían diciendo desde hace tiempo, no sabemos qué va a pasar con el OCS, la estabilidad no va a estar bien. Ahora, es lo que, siempre vamos a caer al mismo tema de siempre, ¿por qué implementar algo que no lo hayan probado bien? Es difícil también, ese es el punto, ¿no? Y, pero es jodido, es jodido, ¿no? Sobre todo uno que no es desarrollador, a veces uno no entiende lo que está ocurriendo. Y obviamente, quizás lo habrán hecho así por alguna necesidad, o por simplemente completar una meta, una expectativa que Chris Roberts había mencionado desde hace un año en la CitizenCon, inclusive anterior, y quieren cumplir ciertos objetivos. Y eso yo lo puedo entender. Pero es un parche que es lo que es. Implementa ciertas cosas y muy importantes, que son necesarias, indispensables, para tener la persistencia que tanto deseamos, pero lamentablemente ha ocasionado también una nube de errores y cosas que son bastante molestas para mucha gente. Sí. Mick, ¿tú crees que el hecho que hemos tenido un Evocati, un PTU tremendamente corto para la 3.8, tenga alguna relación con que vaya tan mal? Con lo relacionado... Es que me ha venido la pregunta, por lo que ha dicho Neo, que ha sido todo como muy deprisa cumplir unas expectativas para que tengamos 3.8 en Navidad. ¿Crees que guarda alguna relación este PTU tan corto? Realmente, o sea, sí, no. La culpa no es del periodo corto de PTU y de Evocati, la culpa es de FIG por programarlo tan mal directamente y que se la abondan todos bugs. Si hubieran programado mejor, saldrían con menos bugs y posiblemente sería más estable el live. A mí, de todos modos, lo que me va a hacer mucha gracia y va a ser súper divertido, de verdad, o sea, esperaros al próximo Wai, que va a ser la semana que viene o la otra, a los lloros. Porque hay muchísima gente, hay muchísima gente que cree que el tema de la persistencia, esta entre comillas, empezó a aplicarse ya. Y yo vengo diciendo desde el día 1, tal como vi cómo estaba el live, dije, ojo, porque esto huele a Wai, pero de aquí a Lima. O sea, yo tengo 4 MISC, o sea, tengo 4 freelancer MISC. Y realmente solo tengo una. Y tengo 4 en el hangar, tengo 2 o 3 Piscis y solo tengo una. O sea, hay gente que está ahorrando pamóbulos y se están montando unos películones, en plan, no, no, yo aquí a pillar pasta, a mejorar naves, viene Wai. O sea, haceos la idea. El rollo este de, no, la persistencia ya, ya. No, no, la persistencia ya, no. La persistencia vendrá a mediados de año y una persistencia muy ligera. Yo no creo que venga antes. Sabiendo cómo trabaja CIG, nadie se monte películas. 3.8, ya lo han dicho en el chat. Lo he leído por el chat y estoy con muchos de ellos. Lo mejor de la 3.8 para mí ha sido la V4 a nivel general. Sí que es verdad que el shock se ve bastante bien. Tiene una pinta muy interesante de cómo va a hacer funcionar los servidores. No va a afectar al, de momento el shock no va a afectar al cliente. Ojo, que hay mucha gente que piensa que el shock se afecta al cliente y yo creo que están viviendo de un placebo. A mí me va a mejorar el juego. No, va a mejorar el servidor. Tu juego sigue yendo igual. O sea, no nos confundamos. El shock es tecnología para el servidor. Ya vendrá más adelante el cliente. Pero ahora mismo sí que se nota algo de mejoría en el servidor. Pero, claro, con tanto crash, tanto error a la hora de hacer misiones, tantos bugs, cuesta una barbaridad testear. Yo llego sin entrar dos semanas. Entré al principio, vi cómo está el percal y dije, bueno, chavales, ya nos vemos. Y dije, hasta luego, Mari Carmen. Y ya está. Esa es tu valoración 3.8. ¿Tech, coincides? ¿Te has estado viendo en tus últimos directos? Y creo que sí y peor todavía, ¿no? Viéndote en tus últimos directos. Peor de todo lo que se dijo hasta ahora y todo lo que escribió la gente. Muchísimo peor. Coincido con Mick. Otra vez volvemos a coincidir en Mick. En cualquier momento termino jugando 3 o 4 años Elite Dangerous como vos. 8.000 horas tienes por delante. Madre mía. 8.000 horas. Bueno, no. Coincido en que si lo hubiesen desarrollado de una manera un poquito más fina, un poquito nada más, no habría tantos problemas. Yo creo que si ellos sabían que el ser Versailles iba a romper el juego, de hecho, también tiene razón Aria en lo que dice, ellos nos avisaron y casualmente fue una de las cosas que comenté ayer, si no recuerdo mal, que ellos abrieron el paraguas diciendo ojo, nosotros metemos el OCS, no sabemos lo que se va a romper. Perfecto. Pero no te vayas de vacaciones, querido. A ver, me sacás un parche, me decís, se va a romper todo y me cerrás la casa con llave y te vas y me dejas adentro. Entonces, digo, también tiene un poco de culpa, sí. Yo entiendo y como también Aria y seguramente los chicos que nos están viendo del otro lado de acá de la camarita, pero digo, sí, también tiene un poco de responsabilidad. Nosotros tenemos esa paciencia, pero en algún momento se nos tiene que terminar. No terminar de decir, Refón, denme mi dinero. No, terminar en el sentido de decir, a ver gente, vamos a empezar a hacer las cosas prolijas. Si un parche tiene que durar seis meses, ok, estén seis meses sin darnos nada, pero al menos esos seis meses no vamos a jugar fastidiados, molestos. No puede ser que como comentaba Aria en el evento este de la organización que no lo vi, pero sí he visto ahí la propaganda que estuvo dando vuelta que bueno, quizás no se veían porque eran muchos, varios jugadores entre sí, pero yo he experimentado y creo que, Bicel, si miraste los directos lo has visto, estar con un jugador, con un solo jugador y entre los dos no nos veíamos. Nos sentábamos en un banco, nos veíamos, girábamos la cabeza, nos saludábamos, nos volvíamos a parar y desaparecíamos y por ahí y por ahí estábamos. Yo te veo el marcador, no, vos me lo ves, no, ahora sí te veo, ahora no, y pasaban 35, 40 minutos intentando vernos dos personas. Digo, estamos a una altura del desarrollo que no son cosas menores, no son cosas menores. Esto lo venimos hablando de manera ya recurrente, ¿no? Pero bueno, digo, no voy a ahondar en algo que experimentan ustedes día a día. También coincido con Bicel en que va a haber un reseteo y esto, no sé si apostar una motito, pero bueno, creo que va a haber un wipe. ¿Tú Parca? Sí. Sí, perdona, termina, termina. No, no, y que el balance del A3-8 en general, desde su salida hasta hoy en día, es malo. Después de que termine Parca, vamos a hacer una ronda de lectura en el chat, pero antes de que empieces Parca, he leído por ahí algo importante que, ojo, lo que tenemos ahora es importante que haya jugabilidad, pero es un teste, una forma de testear el juego, por lo cual no tiene por qué ser un juego o tener una jugabilidad 100% buena para el usuario, una experiencia buena. Parca, 3.8. 3.8, pues bueno, la 3.8 yo estoy jugando a las lagartijas. Estoy jugando a las lagartijas, al pub y al Tarkov. Ese es mi 3.8. ¿Por qué? Muy fácil. La gente está quemando la 3.8 con la minería. Yo veo de vez en cuando directos y todo el mundo está con una argomole, minando y todo el mundo está minando y no veo nada más, no veo nada más que minería, minería, minería. Enero, febrero, marzo. Tres meses. ¿Seréis capaces de aguantar tres meses jugando solo haciendo minería? ¿Cuánta gente se puso a hacer interdicción con la Mantis? La primera semana. Que encima hacía interdicción y crasheaba todo el server. A mí no me interdictaron nunca. No, a mí tampoco, ¿eh? Y me hubiera gustado ver una interdicción o algo, a ver qué pasa. Es que, de hecho, no he visto si hay algún efecto visual cuando te interdictan. Pero, a ver, perdón, Parca, un minuto, te robo. Es parte de lo que dijo Mick cuando se hace algo y es parte de lo que dijimos también en podcast anteriores. Cuando sacan cosas verdes, o sea, yo te voy a sacar una mecánica de servir un helado en un recetop, pero si la persona que está del otro lado del mostrador te da el cucurucho y no te pone el helado, está incompleta la mecánica. Si vos sacas la Mantis, ¿sí? Y está el efecto bárbaro y demás, pero para interdictar a alguien tengo que estar a una distancia de, voy a decir cualquier cosa, ¿no? De 30 metros. Es imposible que funcione. Entonces, ¿quién usa la Mantis hoy? Nadie. ¿Quién derritió la Mantis todos? Nada, perdón, Pardo. No, a ver, a ver, el problema serio, para mí, uno de los grandes fallos que tiene Cid es en cuanto al contenido que nos ofrece en un periodo de tres meses. Hay parches que están más o menos, que le puedes tirar tres meses repitiendo un poco y hay parches que se repite más que la lioli, que el ajo, ¿vale? Se la repite, muy rico. ¿De dónde sacas la metáfora a ti? Oye, hoy me he despertado, hoy soy como Yoda, me despierto muy metafórico, ¿no? Pero es verdad, a ver, es verdad. 3.8, ¿qué esperáis de la 3.8? La gente que estáis aquí en el chat, en el canal, ¿qué esperáis de la 3.8? Volvemos, es decir, yo lo que me encuentro es, Bounty Hunter, lo mismo de siempre, lo mismo que hemos tenido siempre, la única diferencia es que ahora las prospectos nos revientan ahí, pero nos revientan bien reventados, perfecto. Una cosa que dejo. Siguiente cosa, llevar transporte de cajitas, pero es que de repente la cajita me desaparece, estoy hasta los mismísimos huevos de coger la cajita, dejarla en una Constellation Andromeda y cuando subo por la ascensor la cajita me traspasa y se me queda abajo, ¿no? Cosas que, estos son de javús que ya hemos vivido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Minería. Porque acaba de llegar Mr. Forjet, un saludo, feliz año, feliz Navidad, Forjet, gracias por la suscripción a tu propio canal. Muchas gracias. Perdona, la minería decías. La minería, la minería está bien para echar ratos. O sea, la minería, si nosotros abusamos de la minería, llega un punto en el que vamos a odiar la minería. Yo, a mí me encanta la minería y lo tengo que jugar de vez en cuando y lo exploto hasta que digo, vale, ya, aquí lo dejo, ¿no? El combate, el combate para mí es una castaña con el nuevo modelo de vuelo, sigue siendo una castaña. No me divierto, no me divierto. Yo personalmente, otros a lo mejor lo encuentran de puta madre con el, 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 ¿cómo se llama el circulito, ¿bis? El, el, el Gimbal Asís, el, el Gimbal Asís, el, yo creo que el combate lo han matado, ¿vale? El combate en sí entre naves lo han reventado. Con todo esto, el sistema nuevo de vuelo y el Gimbal Asís. Entonces, ¿qué me queda para la 3.8? Visitar Microtech, visitar Microtech, meterme en una tormenta y al final se convierte en un juego paisajístico, coger mi nave, en enero sacan la, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo y el quinto San Fermín, ¿no? Enero, en la red, enero, febrero viene la, la Carrack y en marzo viene la Prouler. Pero, ¿qué más contenido nos meten? ¿Qué cosas, o sea, no se dan cuenta que falta jugabilidad, que me tienen que traer algo que diga, venga, hoy quiero ser bombero torero y mañana quiero ser lo que quiera ser, pero disfrutar, algo que me dé jugabilidad, no que me penalicen por hacer algo mal, me penalicen, me pongan criminalidad y decir, venga, otra vez me tengo que ir a quitar la criminalidad en los tres puntos que hay, ¿no? Es que al final es muy repetitivo, ¿no? No sé qué opinión tenéis la gente del chat sobre esto, pero ojalá que no. El chat está que arde. Sí, y queríamos hacer un alto el camino para comentar cositas que está opinando la gente en el chat. Techo, ¿habías visto algo? ¿Sí? Hay que darle las gracias a Alonso, AlonsoRN, a Siegfried UI, a Ángel Predilecta, y obviamente Mr. Forgeek se suscribió, muchas gracias chicos por seguirnos aquí en el canal. ¿Dónde has visto RN? Pone CR. ¿RN has dicho? ¿Dónde has visto RN? Alonso, AlonsoRN, rayita bajo CR. Es que no lo ponen fácil. Alonso, es que lo tengo muy pequeñito, sí, sí, sí. No lo ponen fácil, no, no. Los nombres, los nicks en general, en cualquier plataforma, no son nada fáciles. ¿Qué has visto por ahí, Tech? ¿Qué quieras comentar? Vamos a leer así al azar, vamos a ir pasando porque son muchos, son muchos, y está buenísimo. Hay muchos que están, sinceramente, por ahí me los voy a saltear, perdonen, pero está buenísimo todos los comentarios que van poniendo. Doctor Lirio, perdón, dice, la mantis es otro concepto roto, es parte de lo que hablábamos, probablemente heredado, heredado, ah, como estoy hoy, de escuadrón 42. Desde un principio la interdicción dependía de un componente que se podía montar en cualquier nave y sí la cagó al cambiarlo. Es verdad lo que dice Lirio al poner ese componente en cualquier otra nave y terminar haciendo la interdictora. Hama 89 dice, yo espero no loguear y tener otra vez los créditos a cero. Ya van tres veces que pasó de cerca de un millón de créditos a cero sin avisar ni nada. Bueno, parte de lo que comentó también anteriormente Mick, el tema de los problemas que va a haber si hay un wipe. El Cuco dice, saludos Cuco, las prospectos no revientan, revientan los satélites con sus torretas de tamaño 4. Vamos a seguir. Desde YouTube, Cash dice, esta 3.8 parece la 3.5 que estaba todo reventado. es verdad, es verdad. Vamos a seguir. Chiquilín, que había leído por ahí un comentario, no lo tengo ahora a mano, dijo que él debe estar jugando a otro juego que es diferente, lógicamente, al que estamos describiendo nosotros. Supervela, no hay nada más aburrido que llevar cajitas. Bueno, es una de las mecánicas que desde la 3.0 a la fecha es que funciona bien dentro de todo. Entre comillas. Vamos a leer dos más. Es Lec, a ver, es Lecreti o es Lecritai, no sé cómo se pronunciará. Te meten en la prisión para que no tengas que comprarte una tarjeta anti-hackeo y te puedas tirar ocho horas encerrado. Buen, buen, buen punto. Y Job Cheer o Jove Chiere y el nuevo modo de juego por equipo cuando saldrá. Es como una arena pero con vehículos y naves se refiere al nuevo modo de Battlefield. Eso va a dar un poco más de jugabilidad pero bueno, hay que tomarlo con pinzas. Aquí Boernus dice, aquí la solución, parche PTU38 para todos toda la Navidad y haber dejado el live en la 372 como estaba. ¿Qué opinan? Sí. Probablemente no hubiera cumplido. Yo creo que prefieren cumplir fechas aunque nos pongan un truño que no cumplir. Fíjate. Y es lo que han hecho. Pero tampoco era no cumplir. Tenías las dos versiones. Realmente estaba afuera. O sea, habrían sacado la 3.8 por un lado y la 3.7 seguiría por el otro. O sea, bajo mi punto de vista no sería no cumplir. Sería dar dos opciones mientras siguen recogiendo datos en la 3.8 PTU. Tú puedes eliges, puedes elegir seguir ganando dinero a expuestas para que luego te lo pate los WIP en la 3.8 siguiente, pero bueno, o testear 3.8. Hubiera sido una muy buena solución porque realmente con los bugs tan tontos que tenemos en la 3.8 todavía no se ha hecho ningún reddale, los eventos de organizaciones supongo que están un poco parados. Joder, es que no se puede ni disparar. Tienes que hacer unas virguerías para disparar tu arma que no son normales. El Arena Commander está roto, no se puede alquilar. Está fatal la 3.8. Es innegable los aspectos visuales que nos han metido, es innegable. Las nuevas tecnologías. Pero es que son bugs tan tontos. Recuerdo uno que tuvimos en la 3.6 o en la 3.7 que no se podía hacer party. O sea, es que eso mata todo. Lo mata todo. Es que es una tras otra, Biesel. Es que eso, o sea, eso es un punto pero luego empiezas a reproducir como champiñones y hay también muchos puntos. Hay más, hay más, hay más. Pero alguien lo comentaba antes que cómo lanzas algo que no está revisado, al menos los puntos más básicos de la jugabilidad como estos que estamos describiendo. Lo mata todo. El problema es que ellos no tienen manera de simular la cantidad de gente con su departamento de Q&A. Ellos no pueden simular los 2.4 millones de personas registradas para simular el juego. Ellos han estado que suban los evocatis. Eso sería una cosa muy importante me parece a mí. Igual es como dice Tango Space acá, dice, bueno, en verdad nosotros estamos no para jugar sino para testear. Hay gente que puede decir eso. No sé, yo creo que en el live estamos para jugar, en el PTU estamos para testear. Es un poco sí y no, la verdad. Pero ese es el problema, ellos no pueden simular esa cantidad de gente, están metiendo cosas que afectan a los servidores directamente y por ende estamos sufriendo consecuencias de eso. Es lo que es, la verdad. Yo espero que los próximos parches empiecen a mejorar esa estabilidad ya un poco mejor. ¿Cuánto llevamos sin parche, sin tener parche? Desde que lanzaron la 3.8 no hemos tenido nada. ¿Se fueron de vacaciones? Es que están, se nota mucho que están de vacaciones. Una de las cosas más gordas, vamos a llamarla así, que traía la 3.8 y que esperaban muchos era Microtech. Después a eso se le sumó la tecnología planetaria, después las imágenes, la CitizenCon, las gotitas de agua, la gente mojándose en su intimidad, pensando en ese clima y a ver, les largo y les lanzo una pregunta. Ustedes visitaron ya Microtech, fueron, vieron los diferentes biomas, luego de eso, ¿cuántas veces volvieron a Microtech? Yo me he convertido en un dinosaurio, imagínate. Bueno, esta, a ver, esta reflexión adhiere al comentario que hablaban de que hubiesen dejado la 3.7.2 porque, digo, si ellos lo que querían probar era en realidad la nueva tecnología planetaria, el server SAI OCS, hubieran ampliado el grupo este de Bocatis que parece como si fueran parte de, digo, ¿no?, de un secreto de Estado Mayor y algo, los Illuminatis y a ver, amplialo, hacelo a 50.000 personas, no importa cuánto, cuál es tu problema, las filtraciones y cuál es el problema con las filtraciones y de una u otra manera se filtran igual. No entiendo la política esa, ¿por qué? Porque de este grupo que hoy debe tener, que me corrija por ahí Aria y que quizás está más en tema o cualquiera de ustedes, ¿cuánto debe tener el grupo de Bocatis? ¿3.000, 4.000, 5.000 personas a todo vapor? La verdad es que no lo sé. Yo que me acuerdo lo habían elevado hace cosa de un año, año y medio a algo de 2.500. Hace un año y medio o un año. Vamos a suponer que hoy esté alrededor de 3.000. Es imposible que cuando una versión sale a live funcione bien sin comer de temporada 5.000. Bueno, ahí está. Es imposible que cuando sale a live la versión funcione bien si los que van a usar no van a ser 2.500.000 pero si mínimamente un millón de personas es imposible que funcione bien. ¿Qué quieren que les diga? Y otra vez recaemos en la culpa de sí. Perdón, Aria. No, con los Bocatis que bueno, si tienen 5.000 yo conozco al menos 20 o 30 Bocatis de los que yo sé que de verdad estén o llegan a 10. Claro, bueno, ahí está. Mucha gente lo tiene como título honorario Soy Avocati Quería ser Avocati Soy Avocati ahora nada no hago en nada y esto lo digo con certeza tenía hasta una lista Es que ojo hay que a favor de la gente que es Avocati y en este caso el buen ejemplo que da Aria de la gente que no testea también hay que darle su granito a favor porque es duro ser Avocati entrar y primero dedicar tiempo a testear porque no venimos yo coincido con Aria en que en el live jugamos en el PTU testeamos en eso coincido plenamente el Avocati entra mucho antes que todos y encuentra todo roto digo cosas que bueno las vemos en las filtraciones que funcionan para el culo digamos la palabra entonces tras dedicar esas 2, 3, 4 5 horas diarias encima se tiene que fumar todo eso bueno es lógico que con el tiempo y con los años suceda lo que pasa con esta gente que quizás dice bueno ya no quiero testear más tengo el título de Avocati y ya está y por eso crees que lo amplía el número de Avocati y esto vuelve a recurrir a lo que planteó Mick anteriormente fíjense como concatene una cosa con la otra de que si de parte de SIC se desarrollara un poquito más fino el asunto los Avocatis tendrían la cosa un poquito más fina les iría todo más digamos les iría un poco mejor la cosa le daría más ganas de testear de probar y eso haría que el filtro sea bastante mejor para cuando llegue la primera oleada segunda además y luego fíjense que es todo como un eslabón perdón una pregunta porque esto igual lo sabrás tú el tema el tema de Avocati el tema de testear el tema es que está todo siempre súper relacionado ¿Vocati tienen algún tipo de beneficio a la hora de llevar a cabo su jodidísima labor? Acceso a las cosas antes es lo único Ya está o sea no reciben una navegida gratis nada de esto ¿no? Vale es que es a lo que vamos hace 30 años no 40 no pero hace 30 años cuando el mundillo el videojuego empezaba te pagaban por testear te pagaban por ser beta tester por meter horas ahí o sea es normal como decía en el chat hace un ratito pues un Avocati acaba hasta los hasta los hasta los balones ¿no? de estar aportando 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 y a veces sentirse ignorado o incluso no recibir nada en cambio ¿no? Por otro lado dicen por aquí Nejo muchas gracias Nejo no sé si lo digo bien muchas gracias por esa suscripción ¿le conoces? No pero se lee Nejo la E de toda la vida de Dios de cuando juegas a un shooter la E es un 3 si pones una C y una O delante es un conejo de todas maneras muchas gracias por esa suscripción recordar que para la gente que está suscrita tiene más dos opciones más de ganar ese sorteito del pack ¿decías Mick? luego el tema el tema de testear porque aquí decían nos den una mecánica y nos quejamos sí nos quejamos pero es que nos quejamos a nivel general por todo porque actualmente el juego entre comillas el juego penaliza demasiado es decir si ellos quieren que testeemos ponedlo fácil puedo comprender que no quieras tener un servidor con un constante spameo de 8-90 jumps porque hay mucho subnormal que se dedica a utilizarlas para lo que no es vamos a decir las cosas claras yo o sea me enfado si tengo un crash y tengo que esperar 20 minutos a poder spamear una reclaimer me parece absurdo si quieres que teste esperar el spawn de una nave para poder seguir testeando ahora mismo en alfa es absurdo o sea déjame aclamear la nave al momento y tenerla como mucho en un periodo de un minuto o sea yo poder seguir penaliza mucho el perder la carga también entiendo que la gente se obsesiona con ganar dinero en el juego ahora mismo es absurdo o sea obsesiónate porque te falle la transacción por así decirlo y no ver que está funcionando el sistema de transacciones en el servidor de que tú has comprado algo y tú estás vendiendo algo y enfádate por eso entiendo que te puedas enfadar por un crash porque te puedes enfadar por un crash y perder toda la carga pero no te obsesiones por lo que has perdido sino por el hecho del tiempo realmente que has perdido no por el dinero que estás perdiendo sino por el tiempo que estás perdiendo que no te permite testear que a mí no me cueste refuerear una nave el caso de la Carter Pilar que vale tres mil y pico casi cuatro mil créditos en rellenar de combustible en una Carter Pilar de combustible para el Quantum que es absurdo cosas que dices por favor o sea si quieres que yo testear facilítame la vida no me la compliquen más yo entiendo que quieras que vivamos una experiencia del juego real dentro de lo que va a ser el juego pero ahora mismo no está el juego en situación de hacernos sufrir la experiencia final o sea no te pueden decir no no sufrelo como va a ser el juego aparte que no va a ser así o sea no tiene sentido ahora mismo no tiene sentido el que tú tengas que sufrir el juego como si fuera una versión final pero con tanta carencia o sea mecánicas tenemos poquitas las poquitas mecánicas como en el caso de la minería que lo comentaba Parca yo lo probé tres cuatro veces me parece interesante me parece divertida pero obviamente estar cuarenta minutos perdidos realmente porque son perdidos por errores conocidos de crash y demás porque llevas cuarenta minutos que estás allí dándole huele a la pistolita a la piedra estar a punto de llegar te crashea o aterrizas la consola no funciona o se te duplica la nave luego no la puedes pedir te quedas sin la nave hostia joder no me penalicéis de la manera económica hacedmelo de otra manera o sea pero a mi me resulte fácil volverme a ir a hacer la mecánica que no me hagas esperar treinta minutos o veinte minutos o diez minutos para poder utilizar la nave de nuevo por ejemplo y volver a repetir ese proceso bastante mejor de ya haber perdido cuarenta minutos como para que encima me hagas perder veinte más para ahí sentar en el banco esperando la nave fíjense que doctor Lirio dice ahí que en el tema de los evocates que no les hacen caso tampoco mucha gente se cansa por eso que tienen los de Q&A que les pagan ¿verdad? pero ahí también es lo que yo decía antes que Q&A no es suficiente para testear algo tan masivo como quieren hacerlo ¿no? porque como simulas tú tanta gente los de Q&A son cuatro gatos en teoría entonces es difícil es muy difícil en ese aspecto muchas gracias a wow ya va tenemos aquí varios que se te va la lista ajá Nejo se suscribió al canal muchas gracias por la suscripción Nick Rackham muchas gracias por eso el follow Jove Chiere muchas gracias por el follow Rogiri muchas gracias por el follow FJ Cruz muchas gracias es que no la ponen fácil me encanta que lo leas tú inténtalo yo soy segato imagínate muchas gracias por la suscripción recuerden que estamos haciendo un sorteo cortesía directa de CIG hoy tenemos un paquete con Star Citizen con Anvil Arrow LTI para participar simplemente ponen exclamación sorteo tienen que estar siguiendo el canal de Twitch y si se suscriben al canal pues reciben dos chances más extras así que bueno mucha suerte cuando estemos finalizando el sorteo me gustaría recordar antes de pasar al siguiente tema que va sobre la tabla de ingresos 2019 que por fin ya la tenemos que para el día 23-24 de enero ¿no? me parece ¿sí? el 23-24 todavía está por decidir cuál de esos dos días y cuál es la hora ojo atención gente porque tenemos yo creo verdad Mick uno de los podcasts más picantones si no es que va a ser el que más de Skynet aquí porque vamos a traer gente de Elitecast a hacer un especial multiverso aquí en Skynet recordaros también que para ese para ese día ese podcast tenemos un sorteo de otro pack más grande que el de la Anvil Arrow a ver si le toca a alguno de los de Elite de Dangerous sería tremendo así que estar muy muy atentos al Discord pero sí seguro que ellos tienen el juego o sea que no vendan motos yo tengo muchos amiguitos que juegan a Elite y también tienen Star Citizen que no está reñido que no está reñido vale pues tendremos un podcast bastante picantón bastante gracioso yo tengo muchas ganas porque sé que me lo voy a pasar muy bien yo, vosotros y todos los que estáis ahí va a ser muy divertido vamos con esa premisa de pasarnoslo bien un pique sano y tendréis un buen buen sorteo la verdad chicos siguiente tema vamos a pasar a hacer un voy a ver si pongo la foto ahora lo voy poniendo por aquí ingresos y finanzas 2019 vamos a ver si este tema lo podemos hacer un poquito más breve que todavía nos quedan unos cuantos y se nos va la hora chicos Neo balance en finanzas mientras pongo la foto por ahí si vamos a hacerlo breve porque tampoco vale la pena ahondarse mucho en esto pero algo que si vale la pena quizás decir es que este año ha cerrado con un récord en ingresos en Star Citizen como quizás muchos de ustedes ya saben en 2018 presentó récord de ingresos y ahora 2019 muchísimo más verdad es lo que yo digo que a pesar de todas las críticas y todas las cosas que se dicen yo creo que el proyecto sigue más vivo que nunca monetariamente hablando recientemente también Cloud Imperium hizo la adquisición del 25% de la compañía Turbulent que es la compañía que se encarga del VoIP del VoIP del Spectrum del Star Map de Star Citizen ellos son una compañía que está en Canadá que siempre han trabajado con Cloud Imperium Games ya por muchos años y ellos han adquirido 25% de esta empresa también a mi me parece fantástico y no sé si ya pusiste la gráfica en la pantalla un comentario dice Villanarco Forbes estará viendo este gráfico o estará echando humo yo creo que lo del tema de Forbes ellos simplemente sacaron una publicación que no es mentira y no quiero ahondar mucho en el tema del Forbes pero quiero ya finalizar Forbes porque tengo Forbes hasta aquí es que nada de lo que Forbes dice fue mentira lo único es que no tenía era un despropósito no tenía ningún motivo ninguna razón salvo alborotar las cosas y hablar de cosas personales de Chris Roberts de Sandy Gardner y todas sus tonterías que en verdad a nadie del proyecto le interesa nada esto la verdad diría yo pero bueno habrá gente que sí así que pero es verdad quién sabe si quizás están echando humo por esto pero esa gráfica es bastante importante y si ven más o menos joder es que a partir de enero ya a partir de enero ya pueden ver que las ventas incrementaron en comparación al resto de los años pero lo que fue octubre noviembre diciembre es que es proporcional en comparación con los años anteriores y aquí no están incluyendo ni la inversión que recibieron la inversión minoritaria de 46 millones de dólares nada de eso son unos ingresos que son solamente de venta de naves de compra de paquetes ese tipo de cosas es bastante bastante interesante y quién sabe lo que va a pasar en este año 2020 si en verdad llegasen a sacar por lo menos la beta de escuadrón 42 porque el juego probablemente no vaya a salir decía y te quiero preguntar Mick por ahí Spapricador de Spawars un saludo amigo esto tiene algo negativo creo recordar el comentario de predicador que el hecho de que sea tantas ventas tanto ingreso crees un Mick que es perjudicial a la hora de sacar contenido porque esto les va bien están teniendo récord año tras año y ¿coincides con eso? Es pregunta y respuesta trampa a ver está claro que como negocio porque es una empresa no olvidemos nunca que el CIG aparte de lo que es que es una desarrolladora de videojuegos no deja de ser una empresa hasta para ganar dinero no dejará de ganar dinero una vez sacado el juego ya sea porque nos metan cosméticos ya sea porque bueno quieran seguir desarrollando otro juego que es lo más normal o sea las desarrolladoras de videojuegos yo no creo que el CIG una vez termine de desarrollar Star Citizen deje de hacer lo que está haciendo y diga bueno ya está ya hemos sacado Star Citizen ya hemos cumplido vámonos ya será una otra cosa mariposa puede que a Star Citizen 2 o a la segunda lo que tienen que hacer es seguro eso seguro el segundo episodio y tercer episodio de campaña de Squadron 42 no se nos olvide están ahí están hablados están prometidos ya veremos que pasa con eso pero antes lo decía también el amigo Tech que lo comentábamos cuando dejará esta Citizen o CIG de vender naves yo ya lo he dicho muchas veces yo creo que cuando llegue la Gold dejarán de vender naves sueltas y pasarán a vender X paquetes de juego más nave o sea ya no podrás comprarte una nave suelta pero sí un paquete de juego más nave de esa forma cubren dos sectores uno el de la trampa el de tengo una nave adicional aunque tenga que pagar un paquete de juego y no tengo que jugar para conseguirla y por otro lado el sector de bueno quiero empezar a jugar y quiero una nave un poco decente no quiero empezar con una Alpha no quiero empezar con una Mustang no quiero empezar con una Aurora seguramente te dejen un paquete de Titan un paquete de Catlass un paquete de Freelancer y pues igual alguna Andrómeda alguna alguna Connie digamos las tres o cuatro naves más icónicas del desarrollo no del juego sino del desarrollo porque son básicamente las naves que más se han mantenido a la venta las que siempre están a la venta y son un poquito sí exacto uno de cada mecánica tal vez incluso si me olvidaba de la Prospector tal vez un paquete de Prospector sea también muy adecuado todo lo demás yo creo que va a pasar a ser ya in game y luego aparte cosméticos no van a dejar de vender cosas eso es seguro un servidor no se mantiene solo cualquiera que tenga un servidor o cualquiera que conozca como función un servidor hay que pagar el hosteo hay que pagar el hospedaje y Amazon los servidores de Amazon no son precisamente los más baratos del mundo ojito ahí está Tex querés leer el argumentario antes de opinar sobre la gráfica leemos a ver lo tengo a Chiquilín por cierto Chiquilín un saludo como le puse ahí por el chat sabes que te aprecio es un crowdfunding le dice a otro usuario a Sacha nuestra opinión no vale solo vale nuestro dinero para sacar provecho adelante en referencia a nuestra opinión sobre lo que es todo el desarrollo de Star Citizen Doctor Lirio dice Turbulent es el quinto estudio de Cloud Imperium Games desde hace tiempo obtener o pillar el 25% es lo más normal del mundo para reducir costes para sí Predicator predicador ya leo en inglés en castilla en cualquier momento viene chino básico le deja saludos a Bicel Sacha dice si vale nuestro dinero para su desarrollo entonces por más que nuestra opinión no se escuche no veo el porqué no poder darla así total no le va a interesar a nadie bueno respuesta también ahí a lo de a lo de Chiquilín Seon Wolf dice es que no pueden dejar de darle soporte a un MMO es más tal vez tengan que meter tienda de micropagos casi seguro vamos a leer uno más de Raúl 127 saludos Raúl para nada dice el dinero que sacan es mínimo comparado a un juego hecho 260 millones dividido en X cantidad de años es una miseria para la industria si hablamos de rentabilidad un juego completo es imprescindible y supongo que por eso dedican todo a Escuadrón 42 y el último de ShopShare que lo tengo abajo ya que estoy lo leo para el compañero Mick le dice cuando salga la Gol se van a necesitar se van a necesitar mucha tripulación para a ver cuando salga la Gol se va a necesitar mucha tripulación sin nave para cubrir plazas eso está claro y techo ah sí dale lo de Turbulent que es el quinto el quinto estudio de decía Gis no es verdad es una compañía independiente que de hecho hace hace proyectos para otras compañías han hecho la web también para el juego de Skum han hecho cosas para unos programas ahí de televisión también que probablemente quizás Star Citizen sea su mayor prioridad es posible y que uno de los dueños de hecho tiene una relación muy cercana con CIG es verdad también pero para decir que es el quinto estudio de Cloud Imperium Games no creo y que abaraten costos bueno no lo sé no sé las implicaciones de las compras de opciones la verdad iba a decir algo y ya se me pasó por la cabeza así que bueno podemos pasar ¿cómo te sientes Sparka? ¿qué tal? bien bien me he echado un poquito de agua que tengo los ojos estabas llorando no no estamos re secos y seguir seguir no ya está te toca tenemos la gráfica ahí en pantalla dinos qué te parece este balance porque si os dais cuenta llevamos diciendo un buen rato gran parte del podcast en el que no es la jugabilidad las mecánicas es un poco pesimista pero es lo que hay es lo que tenemos y eso hace un poco de contradicción con la gráfica ¿tú le encuentras alguna o qué explicación le das tú a esto Sparka? yo la explicación y mientras la das perdóname porque me estoy meando y voy a mear un minuto vale vale no a ver la gráfica bien este año han batido récords se puede ver perfectamente este año ya avanzábamos ¿no? el qué conceptos buenos han sacado este año largo SRV ha sido uno de los mejores paquetes del año luego sacaron los paquetes de los paquetes de la de las motos ¿no? de las motos que también ha sido un token LTI barato yo compré no sé cuántas miles de moto para poder montar naves con LTI ¿no? los borrados de CCUs a cero dólares hay mucha gente también ha tenido que meter mucha pasta y luego en estos últimos meses nos introduce nos introducen bueno nos introducen nuevos conceptos como el tema de si compras la CCU de la de la Aurora a la Mantis se te convierte en LTI hostias Pedrín además además también hemos tenido otro token barato con paquete de juego que ha sido la de la la del Snoop la 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 ahí tenéis también un aumento brutal es decir dos naves pequeñas dos naves pequeñas en un solo año ¿no? y luego también pues la venta conceptual de la Carrack y naves que suben de precio pues todo el mundo como locos pues a comprar CCUs básicamente yo creo que gran parte de este de este de esta recaudación vale un porcentaje grande lo lleva la gente que hace mercado gris ¿no? en cuanto a la valoración de los créditos y todo pues habría que ver qué es lo que gasta CIG año tras año ¿vale? qué es lo que gasta CIG año tras año cuántos millones gasta y cuántos millones recauda ¿vale? ahí estará la clave la clave de recaudación para ver porque un año de este desarrollo ¿qué creéis que cuesta? ¿qué podemos creer que puede costar un año entero de desarrollo con todos los estudios los sueldos etcétera 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 ¿no? pues ahí a ver si el gasto que hace con los beneficios reales que ellos generan pues ahí estará un poco el cómo ir al proyecto ¿no? sin entrar en valoraciones personales yo quiero hacer una pequeña acotación bisel que no no dije pero pequeñita nada más para así saltamos de este tema que es bastante aburrido ¿no? hablar de números solamente quiero decir que la recaudación de un proyecto no es sinónimo de que vaya todo bien o de que vaya todo mal solamente eso correcto coincido aclarar y matizar que actualmente el juego está en desarrollo o sea ahora mismo CIG no espera tener beneficios ahora mismo CIG está para desarrollar y generar el producto el beneficio viene cuando tienes el producto acabado o prácticamente ya en beta que es cuando yo creo que van a aflojar en cuanto a efectivos trabajando en el proyecto que es a partir de entonces ahora mismo plantear si no plantear por un momento si CIG te está teniendo beneficios es absurdo o sea ya os digo yo no o sea CIG ahora mismo no tiene beneficios hay gente que incluso lo ha comentado puede tener hasta pérdidas puede que incluso Chris Robert haya tenido que llegar a poner dinero de su bolsillo vamos a ponerlo entrecomillado o sea él ha venido aquí ha dicho te pago la nómina que no es suficiente te pago yo la nómina este mes ya la pago yo no pero quiero decir que habrá meses que han sido meses muy justos meses en los cuales los beneficios de las ventas no hayan cometido o sea o llegado al cometido o al planteamiento que ellos tenían y han tenido que coger del ahorrillo y pagar nóminas por ejemplo o sea hasta que el juego no esté terminado no van a haber beneficios tenedlo claro no además coincido mucho contigo y tiene mucho sentido lo que dices porque el dinero que tienen ahora y el que esperan tener es para el desarrollo del propio producto que no saben ni ellos ni cuándo lo van a terminar pueden tener alguna estimación pero es que no saben ni cuándo van a terminar por lo que no saben cuánto dinero necesitan para terminarlo así que tiene mucho sentido lo que dices decías pero una breve una breve cosilla tenemos que tener en cuenta que esto esto estas ventas conceptuales de naves si siguen el desarrollo tal y como estamos viendo en estos últimos años esto se les acabará vale esto se les acabará porque la gente dirá la gente antigua ya no mete dinero la gente antigua ya no mete dinero la gente que mete dinero es la gente nueva que entra al proyecto se ilusiona se viene arriba como lo hacemos todos nos venimos arriba y de repente pues metemos unos pares de miles claro aquí tenemos que tener en cuenta ojo con el cuellito que va así ojo esto tenemos que tener en cuenta que como no aumente como no aumente cuidado cuidado porque el huevo la gallina da hasta lo que da el momento en el que la gallina acabe tiene que ir o sea tiene que ir en consonancia en el desarrollo que la gente que dice es que estamos en una alfa es que estamos testeando no no perdona si no hay avance la gente no va a meter dinero muy poca gente va a meter dinero ahí está el tema si tú no defines un sistema de vuelo ya 100% cerrado para saber si el juego me puede gustar o no me puede gustar son pequeñas cosas básicas si me va a gustar seguiré metiendo dinero porque me gusta el juego pero si de repente el sistema de vuelo no me gusta para nada y me va a aburrir que es lo que sucede que no meter dinero es más intentaré vender cosas para quitarme cosas de la cuenta y quedarme con lo mínimo con lo mínimo entonces estas cosas que a nadie se lo curra ese refund pero el tema es a ver el tema es el tema y termino ya el tema es que tiene tienen un trabajo ¿vale? tienen un trabajo este año 2019 ha sido la excusa ha sido Escuadrón 42 perfecto año 2020 veremos mecánicas veremos jugabilidad veremos algo que diga joder me monto la flota me monto mi flota pero este es el año de Escuadrón 42 2020 es el año de Escuadrón 42 pues ahí está un poco la relación decíamos lo mismo en 2019 ¿no? sí se dijo lo mismo en el 2019 pero este año es el año de Escuadrón 42 es este es este al menos cuando cumple la última fecha que nos dieron porque la primera fecha bueno era en 2016 ¿no? claro pero bueno esto creo que da paso también para el próximo tema de todas maneras muchas gracias a Nigel por el follow a VR Funny a Guaqueto con pimienta y a R D R O muchas gracias a todos chicos y ahora que somos 104 en Twitch cosa que no me lo creo ni yo de verdad muchísimas gracias ahora todavía no todavía no todavía no pero me gustaría por favor Parca deleitanos con tu nuevo repertorio ahora que somos un huevo por favor Parca no 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 por favor Parca te lo pido por favor que está buenísimo el de las naves el de las naves el de las naves venga son mechero son mechero corazoncitos en el chat vamos pero cual 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 el de las naves el que nos has hecho antes venga esos corazones en el chat pero si todo esto era improvisado ya no me acuerdo ahí va ahí va la gente con corazones en el chat pide que lo hagas Parca bueno para que suscribáis eh es que suscribí toda una vida sigue estará vendiendo naves y el desarrollo estancado por los que entran por los que salen si señor rabo se nos va el perol se nos va el perol vamos a seguir con el siguiente tema hace poco nos han sacado por fin un teaser de Escuadrón 42 el cual voy a ir poniendo en pantalla eh empezamos por ti Neos siguiendo la rueda que viste en ese teaser que te llamó la atención te fascinó eh si la verdad es que fue un regalito ahí que nos dejaron para diciembre que estuvo interesante ver nos muestran muchas cosas ¿no? esto hay que tomar en cuenta el número uno que es un teaser visual ¿no? es simplemente para mostrar eh arte ¿no? arte pero ya implementada quizás en el juego ¿no? de alguna manera ¿y qué es el arte? el que tengo aquí para arte morirse de frío morirse de frío mi arte tengo estuvo bastante bueno eh se ven es una colección de distintas escenas eh donde vas viendo desde los bandul vas viendo las distintas naves bandul desde las pequeñas hasta la kingship eh estuvo bastante interesante creo que se ven unas naves un poco distintas ¿no? las bandul sobre todo ves distintas estaciones distintas estructuras edificios había un satélite de comunicaciones que aparecía una flor ahí que se veía bastante bonito se veía la bengal también estaba por ahí la idris volando ¿no? o sea visualmente estaba muy interesante y y y da da un poquito de debate ¿no? porque uno ve esas cosas y uno ve el apartado visual y uno dice wow está muy bien hemos tenido ya unos trailers ya como tal de las cinemáticas del juego ¿verdad? porque si uno colecciones de cinemáticas más que todo donde están todos los actores famosos todas las cosas ¿verdad? este no es ahora lo pongo ¿eh? sí pero ¿pero? por otro pero por otro lado ¿verdad? uno ve hubo un retraso sobre el anuncio de la beta ¿verdad? la beta era segundo trimestre originalmente del 2020 pero cambiaron al tercer trimestre y si vemos el roadmap lo que tienen que haber cumplido para el último trimestre del 2019 estaba en un 51% completado o sea que yo particularmente diría que viene otro retraso más de la beta sí Mick ¿viste el teaser ¿verdad? sí ¿qué te pareció? ¿te emocionó? ¿te gustó? emocionarme no a mí tampoco ¿eh? no no, no a ver me gustó ¿por qué? porque por una vez nos hemos dejado de trailers que son la polla las cosas como son o sea C y G hace unos trailers del carajo y el que diga que no se emociona viendo un trailer de C y G pues sinceramente no deben gustar los juegos del espacio como fan de juegos del espacio se hay que reconocer que hace maravillas están muy bien están orquestadísimos me gustó ¿por qué? porque da la sensación de que es material real de que va a ser algo palpable en game por lo menos yo lo que yo vi dije vale esto no parece tan elaborado como los Tises con lo cual me da la sensación de que sí que esto esto va a estar y me gustó lo que vi vale o sea me gustó lo que vi y dije guay está guay me llamó la atención que se vieron reworks o me dio la sensación de que se vieron reworks de naves que están actualmente en game como la como la Glaive que creo que la Glaive está hecha una mierda y se veía y se veía una Glaive más grandota ¿no? más bien acabada muy rollo muy rollo como la Blade tal vez ¿no? o sea era más del rollo la Blade y me gustó la verdad es que eso me gustó o sea igual yo imagino que nos dijeron que tenemos aquí cositas que están pero pero es que no las vamos a implementar ahora porque igual pues faltan interiores o faltan depurar cosas mil historias como desarrollador no tengo ni puta idea de cómo se hacen estas cosas pues no no sé cómo van o sea un desarrollador por si lo sabrá yo no lo sé a nivel general me gustó lo que vi no me emocionó lo que hemos comentado porque parece palpable realmente parece algo palpable parece que sí que realmente tienen ya cosas interesantes tienen escenarios del juego que son los que vamos a ver vi un par de animaciones que me llamaron la atención el momento este en el que coge con la mano se agarra en el borde de la nave que está como destruida y tal y va a salir me dio la sensación de que era bastante real en el aspecto de que no al no mezclarlo con los vídeos que ya hemos visto de los comercials pues parece más in game parece que sí que realmente que va a ser eso lo que vamos a jugar ya veremos porque al final luego vienen los downgrades que todos hemos sufrido el hype de un juego y luego nos ha llegado el downgrade y es como hostia que ha pasado aquí esto no es lo que yo vi ya veremos Tex que te parece el trailer que te parece mira ahí lo tenemos en pantalla por cierto ahí ahí está ahí está nada un puntaje a ver digo expectativa realidad como puntaje le pondría un 6 es verdad que las cinemáticas coincido con Mick son espectaculares y dignas hasta quizás de una de una película animada tranquilamente pero después lo que uno esperaba es mucho menos de lo que uno esperaba yo sinceramente después después de la CitizenCon mala 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 que tuvimos salvo y lo voy a recalcar por ese esa presentación del universo vivo y dinámico que hizo Tony Zurovec salvo eso después me pareció lo digo una mierda perdón por la mala palabra no me gustó entonces dije bueno tuvimos esta CitizenCon medio pelo vamos a tener antes del fin de año un teaser o un gameplay que era lo que esperaba de Escuadrón 42 que nos deje allá arriba exultantes diciéndole a nuestros amigos vengan a comprarse un pack y cómprenselo con Escuadrón 42 bueno nada recibimos cinemáticas de gameplay nada de nada y sinceramente a mí personalmente me dejó vacío después cuando termine la votación Neo si la quieres comentar que no se nos pase Parca yo a ver Escuadrón 42 yo creo que todo el mundo estamos por el por el online ¿no? El Escuadrón 42 a mí me gusta a mí me gusta y espero espero ver algo palpable porque es la prueba de fuego de este proyecto en cuanto a la gente que sigue que sigue el desarrollo ¿no? Yo veo muchas cosas y a veces me pregunto y digo ¿todo eso? ¿habrá interacción? o sea esos ascensores en los edificios todo eso lo tendremos que pasar o básicamente cogemos una nave y haremos como en el online ¿no? Tiraremos ahí muchas cinemáticas a mí no me desagrada no me desagrada el Escuadrón 42 no me desagrada todo lo que saquen pues bienvenido sea bienvenido sea y coincido completamente con lo que estáis diciendo ¿no? Un año en ascuas para esta cinemática de 3 minutos 40 quedas un poco escaso ¿no? un poco escaso pero bueno hay que tener fe hay que tener esperanza ¿no? Correcto ahí sale en pantalla lo que comentaba a mí de esa de esa de esa nave Bandur yo por Dios que me cambien la skin de las Bandur porque ese rojo llamarada de quillaco de polígono es una nave de polígono de after por Dios que me la quiten y yo cuando vi esto joder tío le faltan las llamas ahí el tubo de escape no me jodas yo esto lo vi hasta que justo he parado me encanta le da un aspecto siniestro esos colores grises oscuros metalizados si de verdad sacan esto para mí aciertan de verdad que más que más chicos tenemos por ahí han pasado sí aquí han pasado un enlace Pedrusco pasó un enlace ahí que lo estaba viendo donde hacen la simulación de lo de los cuantas de Tony Suro que estaba haciendo ahí y creo que puedes entrar y manipularlo tú mismo está muy interesante Pedrusco no ves si lo puedes volver a poner lo voy a tratar de copiar yo aquí porque está muy bueno ah pues si no miras habrán habrán afters en el universo Viser hombre en la 890 ya se vio el previo del after chicos 3.9 4.0 roadmap futuro inmediato para 2020 después vamos a hablar de las ventas conceptuales de 2019 más esa mole y hacer una especie de opinión debate con vosotros tenemos unos cuantos así que seamos un poquito breves porque son bastante interesantes futuro inmediato para 2020 Neo que pronosticas hoy en enero primer podcast de Skynet estaba viendo justamente el roadmap ahorita la verdad y ya me estoy imaginando la cantidad de cosas que no van a salir en la te quiero Neo voy a conseguir yo soy yo soy yo soy bastante positivo cada vez paso de fanboy lo voy a decir pero no estoy viendo cosas que yo veo que quizás no en verdad no creo que salgan lo de las lunas las lunas de microtech yo creo que no deberían tener mayor problema en meterlas están bastante avanzadas según esto lo de New Babbage quien sabe deberían implementarlo a tiempo la prisión quizás es una de las cosas que más me llama la atención del parche en cuanto a lugares por así decirlo y obviamente eso trae todo un mundo de mecánica que está bastante bueno colección de microtech ropa no me interesa la ropa ya en el juego la verdad es que no ya está el apoyo de ropa y camisetas hay unas variantes de los restops que van a estar como abandonadas eso se ve bastante bueno si pudieran implementar unas misiones a lo a veces se acuerdan de esta película Event Horizon Event Horizon una cosa así se llamaba sí me gustaría ver ese tipo de cosas ver algún personaje en verdad que haya que matar y la IA sobre todo la IA yo quiero que ya la IA empiecen a a meterle meterle de verdad porque es que no se puede jugar nada en ese sentido no puedes hacer un combate contra un NPC que sea por lo menos que te requiera un poquito de agilidad en algo es fácil pero mi enfoque del 2020 sobre todo el futuro inmediato lo que quiero es que se enfoquen en Squadron 42 de verdad esto es muy particular muy personal mío yo entré al proyecto es para Star Citizen no para Squadron 42 pero la cosa es que Squadron 42 es necesario por todas las razones que ya sabemos quiero que lo saquen quiero que lo saquen ya de verdad quiero que se enfoquen este año en meterle mucha caña pero no tanto sí tú eres uno de los que perdón perdón sí dime 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 que eres uno de los que piensan que cuando acabe en Squadron 42 gran parte de ese personal que está en desarrollo y trabajando para ese proyecto pasarán al online bueno sí de hecho eso ya lo han dicho oficial de manera oficial así que y será muy bueno para el desarrollo sí por supuesto quiero que se se enfoquen en eso me cortaste la la idea la verdad perdona sí pero bueno es eso tanto con las mecánicas en el juego una mecánica que me gustaría de verdad que implementaran en el en el futuro próximo o sea ahorita lo antes posible es el salvage y algo básico en cuanto a medicina hacer healing y ese tipo de cosas junto con la IA yo creo que esos tres elementos si los lograsen implementar de manera decente y bueno obviamente habría que hablar del vuelo porque es indispensable pero el vuelo es algo que se sobreentiende yo creo que eso nos va a dar por un buen tiempo del año que viene mientras se enfocan en Squadron 42 Mick 2020 ¿qué prevés? ¿qué vaticinas? no a ver es complicado yo desde aquí quiero hacer bueno un llamamiento general a todos los que tenéis una reclimer estoy con vosotros de verdad ánimo o sea ánimo fuerza en serio y hacer como yo yo me he comprado Cyberpunk ese va a ser mi 2020 claro yo que sé yo ya antes lo dije lo comentábamos con Tech este año olvidaos o sea olvidaos hasta tercer trimestre no vais a ver un carajo o sea van a estar parcheando cositas este año va a ser lo que está pasando con Elite que va a ser parchear cositas para luego sacar cosas ¿por qué? porque están centrados en Squadron 42 si quieren sacar Squadron 42 de manera en beta algo decente a finales de este año y ya veremos si va a ser para todos o no esa será otra lo que es el universo el universo online va a quedar un poquito helado tenerlo claro o sea no vamos a ver un contenido espectacular en cuanto a mecánicas en el universo multijugador porque se tienen que centrar en la que va a ser la fuente de ingresos potente de ahora en adelante que es Squadron 42 y es el modo historia porque habrá gente que jugará el modo historia y no va a jugar el online hay gente a la que el online igual no le va a interesar y va a preferir disfrutar de una buena historia pues igual que la gente que ha jugado a yo que sé a Mass Effect por ejemplo o sea hay mucho fan de Mass Effect que va a venir a jugar Squadron 42 y no va a tener el más mínimo interés en el web online del siglo o sea del 2020 o 2023 ya veremos ¿no? entonces pues sed pacientes yo este año os recomiendo que si os ha parecido largo el 2019 parca prepárate porque este no va a ser corto no, no y va a ser así y Tex coincides conmigo en que crees que este año por fin te van a poner tu bartender ¿ya ha personalizado ahí para ti? ¿por qué te gusta pincharme? me gusta sacar lo mejor de ti pobre bartender ¿no? que lo llevaron hasta retrasando otras cosas que podrían haber desarrollado lo llevaron hasta el 90% creo que era y lo mandaron al futuro vaya a saber dónde porque no está en otros parches lo van a meter en la 39 tranquilo seguro sí 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 lo estoy esperando con ansias vamos a tener una charla él y yo los dos respecto a la 39 que es lo lo inmediato el tema de las misiones dinámicas es lo que más me intriga y me genera expectativa después todo lo demás es bastante relevante creo que no hay cosas que van a sumar cosas de importancia digamos a ver por ejemplo cuando uno mira el roadmap el tema de animaciones cuando uno se muere me parece que es un tiempo que se gasta en eso en vano un nuevo sistema de aperturas de puertas otro tiempo de desarrollo que se gasta en vano uno puede buscar diferentes cositas estaba para la 39 estaba la Vulture programada que la Vulture estuvo en la 38 originalmente después pasó por la 39 y nada ahora ya como saben todos la hicieron desaparecer del mapa la mandaron vaya a saber a qué sistema y nada gente que tiene como como yo la Reclaimer la Vulture esperando el salvage no tenemos ni salvage ni Reclaimer utilizable si utilizable dentro del verso pero no con su mecánica ni Vulture siquiera volable y esto quiero hacerla saludar perdón que yo sé que nos dicen cortito tenemos un montón un montón de naves dentro del verso que no nos sirven absolutamente para nada para nada porque ni siquiera para llevar transporte para hacer transporte naves dedicadas bueno la Relianzen digo muchas dedicadas a la ciencia a esto al otro que hoy no sirven para nada entonces no veo por qué si pateó para más adelante la Vulture si la podrían la tenían programada y la podrían haber hecho aún sin su mecánica porque en el momento de sacar otras naves que no tenían su mecánica activa la sacaron porque patearon la Vulture qué necesidad estas cosas son las que a mí personalmente me terminan exasperando y no soy negativo por ahí como muchos piensan yo sé que por ahí chiquilina y me lo dice en tono de broma y por eso le digo que lo quiero y me hace reír a veces sino que trato de ser lo más realista posible y mostrarme tal cual soy digo si estoy enfadado yo no me voy a mostrar totalmente positivo para que al contrario y a la vez de esto yo sigo diciendo compren Star Citizen sumense como me llamaron por YouTube un vendedor de ilusiones por venderles a ustedes Star Citizen y bueno seré un vendedor de ilusiones pero no por eso no voy a dejar de ser realista en la 4.0 también vamos a tener cosas que se retrasarán seguramente y ojalá ojalá como dice Ari metan todos los cartuchos a Escuadrón 42 y Escuadrón 42 deje de ser deje de ser el ancla que lo está llevando al fondo al PU al verso a Star Citizen en sí por favor lo que si no no voy a coincidir con Ari y con esto termino dice por favor en que cuando terminen el capítulo 1 iban a dedicar ese personal a lo que era el verso no voy a recordar ahora quién pero lo dijeron en un ensay estoy tratando de hacer memoria pero bueno y ellos dijeron que después de terminar el capítulo 1 gran parte del personal no todo pero dijeron gran parte del personal va a continuar con el capítulo 2 de Escuadrón 42 y todo lo que se iba a desarrollar en ese capítulo 2 de Escuadrón 42 a la vez como pasó o como pasará en el capítulo 1 iba a volcarse al verso así que digamos no tenemos a ciencia cierta para bien o para mal si la salida de Escuadrón 42 le va a ser beneficiosa al PU por lo que digamos estamos acá en general un 80-85% de jugadores y absolutamente respetable por favor la gente que viene a jugar el modo single player es absolutamente respetable y aquí te leo un comentario que decía metabarón barra baja n yo compré este juego por la geral y sirve para eso para nada parca ahora sí que sí tú tienes que ser el más breve de todos porque a nosotros aquí en Skynet nos gusta hacer podcast que duren entre dos horas dos horas y media tres como mucho porque este podcast es verdad que lo ve en directo muchísima gente pero es mucha más gente la que lo ve en diferido en ¿dónde estamos Neo? en iBooks en iTunes en todos lados ¿no? en lo cual Spotify sí en iUniverse en la BBC también salimos ah es verdad ahí sales por la BBC así que parca ¿qué vaticinas para este 2020? vale yo lo que vaticino es sin teorías ni conspiraciones catástrofe ¿no? algo voy a ser muy breve voy a intentar ser muy breve y lo que me gustaría como habéis dicho lo que me gustaría ver para este 2020 en este 2020 probablemente sigamos en esta misma dinámica que hemos estado hemos estado viendo ¿no? o sea no va a haber ningún cambio cosas retrasadas cosas que llevan muchísimo retraso el docking to dock ¿no? el acoplamiento cosas cosas que están en el roadmap y se seguirán retrasando ¿vale? yo ojalá ojalá si hubiera alguien decidiendo y entendiendo el castellano ojalá me escuchara porque en este 2020 para mí para mí y yo creo que para muchos la clave va a ser que terminen el sistema Stanton el Pyro me la trae al Pyro literalmente Stanton tíos acabar Stanton acabar el sistema de vuelo meter ya las voy a hacer una barbaridad pero no lo voy a decir que metan ya las estaciones de carga que metan las estaciones de refinería que metan todo ese ecosistema que terminen Crusader y Horizon que pueblen las tiendas que vayan a ver en todos los lugares las prisiones que vayan o sea no se puede demorar esto no puede no puede durar 30 jodidos años es que no puede ser porque ahora una prisión porque mañana un hospital porque mañana no sé qué hay que darse caña hay que darse caña en ese sentido en cuanto a jugabilidad que introduzcan cosas básicas y que se pueda craftear cosas yo cojo una naranja del universo y lo mezclo con un pepino del universo y con eso hago un Medipen por ejemplo mira el mic dice que no no le gusta esa idea si quisiera si quisiera jugar a Minecraft estaría jugando a Minecraft si pero pero es parte del juego es decir no parte del juego es que hay una mía y se encargue de eso tú tienes que jugar el juego no vivir en el juego si pero el que farmea el que farmea minería farmea minería el que farmea recolectables farmeará recolectables pero que todo eso que todo eso a ver que metan las plantas que pueblen las plantas que pueblen los animales que vayan a introducir que vayan que vayan sacando eso ya o sea ya no no de aquí a a cinco años es que por este en este ritmo vamos a tardar cinco años en ver pequeños avances o sea grandes pasos pero que son pequeños avances tenemos o sea que se centren en Stanton en el sistema Stanton que termine Crusader que que hagan Horizon que metan los nodos que metan todo lo que tengan que introducir pero que se centren en Crusader que se olviden de los demás porque una vez o sea una vez termine eso con esas herramientas entrecomillado esas herramientas procedurales ya clonarían los demás sistemas ¿no? avanzaría ya una manera absurdamente abismal si lo hacen así pero que terminen ya Stanton yo creo que la clave la clave para ver este juego que tenga un avance sólido es que terminen Stanton ya tienen los planetas las lunas los asteroides las estaciones abandonadas ahora quieren implementar más infraestructura no no más infraestructura no termina termina las estaciones que tenemos termina ya el Lordville de una vez el María no sé qué esa espita que se llama María que tiene un nombre raro coño que tú lo ves de fuera y dices hostia si parece que haya como unas cartulinas pasando ¿no? así en plan en plan todo cutre coño que terminen todo eso y que hagan interacción pero que terminen todo eso yo creo que la clave la clave es que de aquí 2020-2021 terminen Stanton completamente y que esté que lo podamos gozar todos que lo podamos gozar todos y a partir de ahí empezar a sacar más sistemas esos 80 o 90 sistemas que han prometido empezar a clonarlos si no este juego lamentablemente no lo vamos a ver muchos no lo vamos a ver parece que has escrito una carta a los reyes magos yo quisiera yo tal oye pues estaría bien tus deseos para el 2020 esos son sí sí va un poco justo por eso para los reyes magos pero lo tendrán haz lo que puedan haz lo que puedan chicos vamos a pasar a otra a otro tema que es opinión debate y si lo quieres comentar tú Neo porque creo que eres muy fan de la única mecánica grande que tenemos en el juego que es sobre la mole y la minería que vamos a dar a esta vez a opinión y debate aquí en el chat y hablarlo un poquito todos éxitos sobre la mole Neo no se te escucha ¿eh? no sí no una venta conceptual que ahora sí que dio que dio bastante de qué hablar la gente estaba muy muy hypeada con esto los leaks todo estaba pero reventando después te sacan la venta conceptual tienes tres modelos distintos bueno distintos colores distintos y te sacan una nave que en teoría es una nave multi-crew ¿no? para ser multi-tripulada y Tec nos comentó justamente algo que es bastante interesante cuánta gente está usando la mole de manera es su propósito ¿no? como tal yo personalmente he visto mis compañeros de ese tipo de cosas que sí la usan de manera tripulada pero creo que Citizen Tech ha experimentado el otro lado de la moneda ¿no? en cuanto a la nave Largo Mole donde hay gente que simplemente no es así si mientras puedes poner una encuesta sobre Largo Mole si ha tenido el éxito que esperaban o no claro si a ver comenzar primero agradeciendo bueno que hoy no está y le mandamos saludos ¿no? a Kraken ¿es verdad? ¿dónde está la Kraken? dijo que no pudo que tiene ¿ha contestado? sí a mí me contestó dijo tristemente no iba a poder venir algo le habrá pasado ya nos avisará bueno primero agradecer ahí a amigo Kraken compañero que me prestó la Mole dado que sinceramente podría haberla comprado con algunos créditos que tenía pero me pareció que al ser una nave multitripulada que requerís de terceros de terceras personas terceros jugadores para que para darle un funcionamiento no 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 pleno porque para darle un funcionamiento pleno precisas de varios de hecho son tres más además de del dueño de la nave digamos bueno tuve la suerte de que Kraken me la preste probarla estuvimos haciendo ahí un poquito de minería con Kraken con Sacha y le encontré varios defectos pero más allá de esos defectos y demás bueno vuelvo a decirlo y aclararlo siempre porque nada abro el paraguas cuente que diga no bueno si la minería no me gusta bárbaro pero esto va más allá de que me guste o no esto es un enfoque permanente que vengo observando acerca de el que desde sí se a ver quiere instruir implementar o casi obligar al modo cooperativo permanente y la mole es una gran muestra de ello ¿por qué? porque pongamos una nave que se les ocurra a uno en la cabeza vamos a usarla aquí la andrómeda digo naves tripuladas bueno un jugador solo la puede usar sin ningún tipo de problema llevar sus cajitas llevar su ursa llevar el túmbril del punto A al punto B no va a pasar nada ahora la mole un solo jugador bueno es bastante complicado sinceramente ¿no? está subiendo bajando yendo para un costado para el otro subiendo bajando moviendo para adelante para atrás te volvés es literalmente loco y esto sumado a algunos streamers que estuve viendo youtubers mostrando ahí la mo jugando o testeando como les gusta decir algunos nada de manera solitaria y en reddit había un post que estuve leyendo haciendo bueno una especie ahí de pensamiento conjunto saben que reddit también hay que tomarlo ¿no? con comillas que a veces es bastante o muy muy fanboy o muy hater para un lado y para el otro es muy tóxico exacto exacto sí este este pensamiento conjunto hablaba de acerca del modo cooperativo que quería implementar SIG y en especial con la mole bueno y esto sumado a la gente que la terminaba usando de manera solitaria nada hizo que que salga que salga esta este tema ¿no? en el programador sí además mira ahí dice a que charran a mí me parece una pasada me la he comprado y hay días que me tiro 12 horas mirando hasta solo 12 horas 12 horas hasta te doy te doy tres semanas más bueno pero pero el tema es ese la mole ha sido un éxito para ti Mick ¿crees que es la nave la cual va a hacer esa multicrew una experiencia buena en el juego sobre el multicrew sí sobre todo para el piloto que lo tiene que pasar que bien el piloto lo tiene que gozar cosita mala no la verdad es que no porque no porque primero a ver la minería te tiene que gustar mucho la minería es como en Elite Dangerous te tiene que gustar mucho para empezar o sea la minería no está chapa cualquiera es igual que la exploración en Elite Dangerous son dos tipos de profesiones tanto minería como exploración que están hechas para personas que sepan abstraerse que sean capaces de de estar en ello y evadirse y no necesitar otra cosa más o sea entonces ya convence al piloto para que lleve a tres tíos a disparar a piedras y convence a tres tíos que estén dispuestos a quedarse como tú durante dos tres horas en un planeta o en un cinturón de asteroides teniendo más o menos éxito bajo mi punto de vista no es la mejor experiencia de multiripulación ni de cerca si quiero una experiencia de multiripulación más entretenida salvando la diferencia de precio tengo una Hammerhead vale torretas ingeniería el piloto vale que no dispara pero sí que tiene por ejemplo una Hammerhead subfuncionalidad en la que es es una nave de batalla pues ya tiene que buscarse la vida y pilotar bien evadir buscar puntos correctos en cuanto al combate la veo como una experiencia mejor tal vez en el tema del combate me parece más llena la experiencia multijugador o multitripulación que la otra ojo también hablo de mi percepción como diversión que yo de ocho mil horas en Elite que tengo pues fácil fácil seis mil son explorando son escaneando putos planetas y no haciendo nada más vale y del comentario del chico pues lo mismo en Elite lo mismo pasará con las horas con la profesión que le gusta desempeñar dentro del juego ha dicho doce horas al día minando a mí tampoco me llama me parece exagerado doce horas al día me parece me parece bárbaro o sea o de tú será un decir pero doce horas doce horas minando ahora mismo tal como está el juego en una mole tú eres un santo chaval tú te estás ganando una estatua allá al lado en el memorial van a quitar la de Levski y van a poner la tuya no pero mira por ejemplo yo será un decir doce horas pero yo me paso por lo menos dos tres horas si puedo al día en Arena Commander pegándome tiros ¿por qué? porque es lo que me mola es lo que me mola pero pero Arena Commander o sea ya se sale de la multitripulación aquí estábamos hablando como experiencia multitripulación que volvemos un poco a lo que decimos o sea realmente al final es lo que a ti te guste lo que comentábamos en el chat y no no digo que Elite que sea que CX esté buscando jugadores de Elite que sí que somos un poco pero también piensate una cosa en Elite se ha jugado muy solo durante muchísimo tiempo la experiencia multitripulación que es muy relativa es también relativamente nueva entonces aquí es más completa o aquí será más completa pero que que bueno que al final al final es lo que te guste pero bajo mi punto de vista si buscaban demostrar lo que era la experiencia multitripulación en una nave en esta y dicen tal vez no es la nave más adecuada primero porque hay tres hay cuatro cuatro personas de las cuales tres hacen exactamente lo mismo no hay ningún tipo de diversidad en su en su en su actividad o sea hacen exactamente lo mismo y luego está la cuarta que es el piloto que que es un puto Uber tío qué buen ejemplo Parca qué opinas sobre sobre rápidamente siempre empiezas rápidamente pero no antes no nos engañes he subido la review de Largo Mole vale he hecho justo antes de empezar el podcast acabo de subir un vídeo sobre Largo Mole y he hecho un pequeño análisis me he cogido un gorro de esos verdes en una linterna de esas tenues esa cala calculadora como antaño y empecé a hacer números y digo Argo Mole cuatro jugadores vale lo tengo aquí en pantalla el análisis así que es la parte final del vídeo Argo Mole 69 SCUs de carga de mineral vale 315 dólares perfecto cuatro jugadores si partimos de cuatro jugadores serían cuatro prospectors vale cuatro prospectors con la mole cuatro prospectors serían 128 SCUs por un valor total de 620 dólares lógicamente que es casi el doble vale en una Argo Mole el beneficio por persona es de 17,25 SCUs de carga de mineral frente a las 32 SCUs que tiene un jugador con una sola prospector ¿de acuerdo? prospección del terreno lo que más se tarda en la minería ¿qué es? en prospectar el terreno no en romper ni extraer lo que se tarda es en encontrar el mineral que cada uno quiera coger para rentabilizar y maximizar sus beneficios una Argo Mole versus cuatro prospectors cuatro prospectors abarcan más terreno con lo cual es más rápida las prospectors buscando minerales que una sola Argo Mole es simple matemáticas ¿no? el riesgo de perder la carga cuando volvemos una Argo Mole si se ha atacado por piratas no tiene la capacidad de suficientes de cañones como para poder defenderse a sí misma probablemente pierda la carga y mates a cuatro jugadores cuatro prospectors alguna te tumban pero llegan a casa dos, tres quién sabe ¿no? ¿capacidad de carga de la Mole? sí bueno una capacidad de carga que a mí me ha sorprendido porque dices ¿dónde está el espacio? si yo comparo la Argo Mole con una Constellation ¿vale? una Constellation Andromeda la Andromeda tiene un espacio de carga y tiene un espacio de carga bastante tocho la Mole la Mole tiene 80 de capacidad de carga según ponen en las notas ¿dónde está ese espacio? a mí que me lo expliquen ¿no? bueno en fin ahora bien al tema de las roturas de rocas es que la Argo Mole rompen más rocas más tochas claro lógicamente tiene los cabezales de tamaño 2 pero es que resulta que si con las prospectors utilizamos los cabezales tochos también serían capaces entre varias romper esas rocas la cuestión es muy simple muy muy simple y voy a ir directo al grano si la Argo Mole es necesaria para poder subir la reputación en lo que es la carrera de minería pasaremos por el aro compraremos la Argo Mole si no yo soy más partidario de jugar una multitripulación en grupo o sea un juego más en grupo con cada uno una prospector donde cada uno tiene la responsabilidad de todo el proceso de la minería que realmente una Mole con 4 jugadores ahora para el tema del roleplay una Argo Mole es muy muy divertida el pilot bueno para algunos ¿vale? yo personalmente prefiero sigo prefiriendo la Prospector ahí está el análisis lo podéis ver en el vídeo que he subido ¿vale? ya está así de rápido voy a empezar el año estando de acuerdo con Parca y la verdad es que me jode un montón o sea no sé yo quería llevar la contraria en algo y la verdad es que lo que acaba de decir pues sí se resume bastante joder sí vale bravo el vídeo el vídeo de la Mole lo tienen ahí en el el bot lo está poniendo ahí así que lo pueden ver veanlo y le discuten ahí a Parca directamente desde su canal jajaja alineo está de acuerdo jajaja muérete muérete jajaja que ya no se trata de estar de acuerdo no la verdad no es un tema de estar de acuerdo no es un tema de lo que es y ver qué es lo que te gusta más y la disfrutas más la Mole y estar con tus amigos o estar con las prospectos cada uno por su lado esas son las diferencias en verdad que importan a la final es como como tu experiencia en lo que es la minería te gusta más a la final así que cada quien con su nave vamos a darle las gracias a Lunatic 52 por el follow y a uy iba a leer perra pero es Parra Parra Lul muchas gracias por eso para recordarles que estamos haciendo sorteo hoy cortesía de Cloud Imperium Games directamente para participar simplemente ponen exclamación sorteo tienen que ser servidor del canal si se suscriben al canal reciben dos tickets extras y ojo chicos porque yo no sé si no creo que alguien de Cloud Imperium Games vea los podcasts pero a lo mejor si ven el de hoy y con todo lo que hemos echado no nos dan más paquetes para sortear pero bueno es una realidad no hemos dicho nada que no sea real a ver Sayoran Sayoran ha hecho una pregunta que efectivamente hasta lo trato en el vídeo ¿vale? y si llevas la mole con 3 NPCs ¿sería viable? 3 NPCs ojo Parca eso también da lugar al tema que podemos hacer este es justo el tema que íbamos a tratar ahora después de este tema vamos a hacer el sorteo y terminamos por hoy chicos así que ¿qué tal incide? y si empezamos terminamos empezamos contigo Parca hacemos la rueda al revés ¿qué tal incide la AIA? ¿o qué tal incidirá? ahora no incide nada en ese aspecto del juego en Multicrew vale vale todo va a depender o sea esto lo tengo yo debatido con con gente ¿vale? que lo ha hablado yo mi la AIA ¿hasta qué punto puede ser tan buena? o sea ¿hasta qué punto nos van a complicar nos van a complicar decirle a la AIA qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero ¿vale? centrándonos en largo mole si yo me centro en largo mole resulta que te dicen que según la CUIA habrán NPCs especializados y NPCs no especializados pero esos NPCs no especializados lógicamente te van a poder hacer esa función es más si nosotros tendremos NPCs a nuestra disposición serán esos NPCs los que tengamos que empezar a especializarlos ¿me explico? bien en el tema de la minería en el tema de la minería aquellos que ejercáis la minería de una manera más pro tenéis que tener en cuenta o ya sabréis que nosotros cuando cogemos nosotros los mineros cuando cogemos extraemos una roca no extraemos cualquier roca nosotros buscamos vexalite perfecto vale me tiro el mayor tiempo de la minería buscando la roca de vexalite he encontrado la roca de vexalite con un porcentaje de mineral que me interesa que me interesa ver qué es lo que qué es lo que le puedo rascar vale efectúo las roturas con los rayos mineros eso la IA lo debería poder hacer perfecto ahora bien viene el problema de la recogida yo hay rocas que quizás no me interesa coger a mí me interesa coger la roca que contenga un 80 un 85 un 90% de mineral para poder reducir lo que es el tema del material inerte eso a la IA se la puedo designar yo le puedo decir a la IA que no me recoja claro es que aquí la importancia del factor humano aquí corre que una persona con experiencia en teoría podrá ejercer mejores labores que una propia IA una propia IA sí que te hace las más básicas pero las más complejas serán capaz de llevarlas a cabo ahí lo dejo y tú Tej por ejemplo qué tal crees que será tu experiencia y también se lo pregunto al chico este que decía de las 12 horas no me acuerdo su nombre mirando si tú vas solo con tu Argo o con tu con tu nave de salvage con IA crees que obviamente no podrá ser mejor que con amigos tuyos pero qué tal la experiencia con IA esa experiencia multicree con una inteligencia que ahora mismo no existe sí primeramente decir que desde mi impresión personal pura y exclusivamente personal creo que el desarrollo de la inteligencia artificial que maneje los NPC dentro del verso sobre todo con la cantidad que van a hacer en relación a los jugadores humanos es para mí el a ver el problema que hoy tiene SIG y no lo está viendo digamos tiene un bosque un gran bosque que no está viendo y no lo deja ver ese problema es un reto tecnológico increíble increíble aún más que el server matching que el OCS en su versión final es increíble ¿por qué? por todo esto que dijo Parca por todo lo que puede pasar por sus cabezas en este momento desde el que haya NPCs digamos llegar a Olicard y ver que estén esperando para aterrizar 10 naves de NPCs que estén saliendo que digo todo lo que se le puede pasar por la cabeza todo relacionado con los NPCs es increíble y es un desarrollo tecnológico de súper avanzada no sinceramente no sé cómo lo van a llevar adelante pero es lo que tiene que salir de 10 si algo tiene que salir de 10 en este proyecto es el tema de la inteligencia artificial miren un buen ejemplo es cuando van a hacer las misiones de los bunkers algo tan sencillo en esta digo a esta altura de la vida ¿no? año 2020 ya 2019 ya 2020 cualquier juego de shooters encuentran en cualquier lado en Steam donde sea y hasta juegos realmente sencillos no quiero decir tontos porque sería agredir a quien lo juega sencillos como el Fortnite digo hasta esos juegos se manejan mejor que la IA que encontramos en los diferentes bunkers en Star Citizen entonces imaginen si eso hoy está funcionando mal decirle a alguien que llevemos en nuestra mole por favor si encontrás algo que tiene menos del 90% no me lo extraigas imaginen hoy en día es imposible por eso creo que es el mayor reto que tiene SIG por delante con la IA Mick ¿tú crees que te conectas un día a tu ordenador quieres pasar unas 3 horas sin jugar con nadie con nadie humano ¿prefieres hacerlo con IA o solo para tus quehaceres en tu en tu juego? es complicado es muy complicado o sea no realmente es muy complicado o sea lo que a ver en este caso lo que comentaba lo que comentaba Tech es posible o sea se podrá filtrar yo estoy seguro o sea Elite lo puede Elite lo hace de hecho Elite tiene un sistema que tú cuando estás mirando tú desde un panel que tiene la nave dices ignorar X materiales y automáticamente los drones no recogen esos materiales entonces imagino que es una cuestión de programación y no va a ser tan complicada como puede parecer tal vez me preocupa más incluso el tema de la contratación cómo va a funcionar cómo va a ser el sistema de contratación si van a tener aprendizaje o no en Elite tienes la opción de contratar tripulantes es así un poco básico pero los tripulantes con el tiempo según van combatiendo en los cazas en las navecitas que van que tú desplegas desde tu nave van cogiendo nivel de combate van volviéndose mejores por llamarlo de alguna manera porque al final son bastante malillas también pero sí que es cierto que se vuelven mejores y además incluso aumenta su sueldo o sea van a tener una especie de progresión básica pero tienen progresión entonces aquí estará dijeron que estará depende tú puedes contratar una IA u otra y la cantidad por la cual vayas a contratarla depende de qué tantos stats tiene mejores o peores no sé si va a tener esa progresión de la que tú hablas pero por lo pronto vas a alquilar mejores o peores NPCs el tema el tema está en el tema está en que aquí vendrán muchos factores primero lo cogerás recién salió de la academia sin experiencia con una carrera pero sin experiencia laboral tendrás que enseñarle tú podrás contratar a uno con experiencia laboral y pagándole una pasta cómo van a funcionar los sistemas de contratación podrás coger y decir bueno pues quiero contratar a una IA por 24 horas va a ser para siempre va a tener un sueldo cómo va a funcionar todo eso no lo sé la verdad hasta que no lo veamos yo no me veo capacitado para decidir si preferiré volar solo o preferiré tener NPCs o no hay mucho por ver aún ¿y coincides con Tech que es tan importante el sistema de la IA? sí porque lo he sufrido en Elite en Elite hemos sufrido IAs muy bugueadas y al final te acaban metiendo en follones a ti en una misión innecesariamente tú imagínate poner en una torreta de una Hammerhead a dos IAs y se vuelven medio imbéciles y en vez de disparar a quien tienen que disparar meten un fuego cruzado y disparan a un compañero te meten un crime stat y ahora solo por el crime stat la tienes liada o a otra alianza y la alias parda ¿sabes? por una IA correcto ¿y cómo le explicas tú? ¿cómo le explicas tú a un clan alemán con 14.000 con 14.000 tíos con 14.000 tíos ahí en la organización no, mira es que ha sido el robot C3PO tonto es más yo no disparé él disparó el torpedo que te destruyó sí exactamente hostia pues déjate sí, sí eso es como decía yo disparé delante y tú te cruzaste yo no he sido tema obligatorio para el multiverso ¿no? sí bueno podría podría ser pero ya te digo yo que no creo que lleguemos a ese tema se ha puesto hasta nervioso Dark Neo que te hablan por el chat Dark Mount Neo ¿qué opinas sobre esa experiencia con la IA dentro del juego? ¿crees que para ti tú que conoces tanta gente creo que no la usarás tanto porque eres como omnipotente te estás en todas las partes te conoce todo el mundo y nunca estás solo pero si estuvieras solo ¿crees que jugarías tanto con la IA? ¿te apetece? yo una de las cosas que más disfruto del juego es de hecho estar solo en el juego ¿qué vería? sí por cuestiones de laborales de estrés de cosas a veces lo que me gusta hacer del juego honestamente es agarrar la nave y volar tranquilo solo literalmente sin hacer más nada ¿no? pongo los audífonos pongo la música que está muy buena la música del juego y eso es lo que hago ¿no? yo me imagino que sí haré uso de los NPCs de alguna u otra manera pero ver para creer hasta que no vea yo implementaciones un poco más consistentes en el apartado enemigo ¿no? de la IA veremos qué pasa sí, sí perdón una cosita en referencia a lo que dice Ari lo banco absolutamente y por favor no hay que crucificar a la gente que le guste jugar sola no para nada de hecho uno no puede a ver y vuelvo otra vez digo así vamos lo voy a cortar rapidito porque si no podemos estar tres días evadiendo esto yo no puedo pretender que ARIE MIG BISEL y PARCA estén disponibles desde las bueno son 15.30 acá hasta las 18.30 porque yo tengo una nave que tiene para llevar 5 o 4 personas no a ver es imposible es imposible por más que tengas una organización que coincidas no vas a coincidir permanentemente todo el día todos los días todo el mes todo el año es imposible por eso vuelvo a caer en el tema de la importancia de los NPCs no solo por el tema de coincidir y obligar encima que digo a estos 4 compañeros que hoy con los que hoy estamos acá haciendo el stream ellos tienen también sus naves a la vez naves multitripuladas entonces PARCA vamos a minar en mi mole y PARCA me va a decir pero yo también tengo una mole ¿por qué no venís conmigo? y digo ¿no? y fíjense que se va haciendo una bola de nieve digo y es ahí entra en juego la inteligencia artificial de los NPCs por eso digo que es un reto increíble y súper súper importante perdón BISEL quería añadir eso nada más ojo y yo dije esto de que quiero aclarar porque voy a hacer que los de mi organización me vayan a empalar ¿no? yo vengo yo vengo yo vengo una organización que es realmente realmente esto no lo estoy diciendo por hablar estupideces es realmente activa ¿ok? y somos poquitos muy poquitos muy poquiticos pero lo que están juegan y juegan te digo que 24 horas al día y de mis mejores amigos del juego están en esa organización amigos de verdad amigos con lo que yo me veo en persona viajo a Madrid y nos tomamos y tomamos copas y nos comemos un cachopo y ese tipo de cosas y los conozco y lo que no es un cachopo ¿no? me encanta y los veo y los conozco y comparto con ellos pero yo a mí yo disfruto mucho el a veces hacer cosas yo solo completamente solo ni sin ningún tipo de interacción ni en el chat ni esa mierda de hecho por eso fue una de las cosas que puse que el chat este el chat general del juego me molesta está Silo ah está Silo ah sí míralo Silo welcome back a ver una cosa una cosa muy cierta y yo lo he dicho siempre espera porque si le puedes decir Neo que muchas gracias ha sido él al artífice de los ha sido él ah pues si le puedes decir gracias fue fue Ulf en verdad pero Silo estaba en la conversación Silo thank you so much for giving us these packages that we're gonna be giving away in a bit we're giving away one today and then in a different podcast we're gonna do the second one so thank you so much from you guys and Cloud Imperium Games for the support as well so thank you very much what did you say Parca really the the best experience that each one will have in Star Citizen to learn what it brings to the universe it's playing it's playing not playing it's playing with the amigos that's the first the first compas that everyone has to have clear why because you are you the one who experimented and you the one who cartographed everything no they are saying now come here come here yes but it's I do 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 naves de organización, es decir es una multitripulación pero ya demasiado masiva, ¿vale? Eso es para jugar con organización y con IA también, para cubrir los puestos que no se cubran pero sobre todo con gente, con el factor humano. Una Carrack yo siempre pongo el ejemplo de la Carrack si yo me voy a hacer exploración y cojo una Carrack para irme a tomar vientos, lo mejor es ir solo con una tripulación de la IA ¿por qué? Porque si mañana me dicen, hostia, vamos aquí, que vamos a hacer hostia, pero si es que estoy que no llego, que no llego que estoy a una semana tiempo real para poder llegar ¿entendéis? Ahí sí que vería yo incluso la lógica de tener varias cuentas, una dedicada a la exploración para irme, irme con esa cuenta a explorar ahí sí que veo esa lógica y si mañana me dicen que tengo que estar en tal sitio me planto para poder jugar con la organización y pasármelo bien y fundir esos créditos que tantas horas hemos dedicado en ganarlos, ¿no? desquitarnos un poco Exacto Vale, vamos a ir finalizando el podcast vamos a también hacer el sorteo antes de finalizar me gustaría ¿os acordáis cuando hicimos el podcast aquel especulando tanto sobre el pizarrazo, el famoso pizarrazo? ¿Veis en qué quedó? Me acuerdo de estar hablando de que había gente incluso que estaba como señalando enfocando ahí a la pizarra era como algo así pues fijaos en qué queda, ¿eh? Sí, era una fecha era el nombre de la nave ojo porque era una pista clara, ¿eh? y lo hicieron a posta ¿Cuál será el siguiente pizarrazo? ¿Cómo será? Lo hicieron a posta y fíjate Esto lo hace justamente Silo él es el que hace eso Sí, sí, bueno de hecho, mira es las fotos de su de su Twitter la ha sacado de su Twitter fue la que he puesto él Fijaos en que queda el tema del pizarrazo que 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 en realidad ardió todo esto así que chicos, hasta aquí el podcast de hoy ahora vamos a hacer lo que todo el mundo está esperando recuerdo a todos que para poder participar en este sorteo del pack Star Citizen más LTI arrow tienes que darle follow a este canal de Twitch y aparte la gente que esté suscrita o se vaya a suscribir al canal que sepa que tiene dos participaciones más aparte por ser suscriptor de este canal y poder llevarse ese pack LTI quiero recordar también que sobre el 23 24 de enero vamos a estar haciendo un podcast multiverso que hay muchas ganas ya de hacer ese podcast tenemos unos cuantos en ese multiverso tenemos un gran número de gente porque no sé si vienen tres o cuatro de EliteCast para que no lo sepa EliteCast son no sé si llamarlo así pero es como el escane de Elite de Angelus Mic es otro grupo de streamers que bueno son streamers son podcasteros no para nada no sería el referente la gente de EliteCast es un podcast es una tertulia es lo mismo que es lo mismo que realmente en el fondo es lo mismo que nosotros o sea independientemente de lo que cada uno haga fuera del podcast aquí nos juntamos cinco o seis amiguetes y hablamos opinamos y participamos con el chat o sea no realmente lo que se haga independiente aparte del contenido que se hace pero básicamente eso es un podcast y bueno es mi antigua es mi antigua casa realmente déjame contar porque hay gente quizás en el YouTube que están poniendo sorteo en YouTube es en Twitch Skynet nosotros hacemos las transmisiones por YouTube también simultáneamente para la gente que lo quiera ver no es que no es que hacemos sorteos todo el tiempo de hecho no es así pero es por Twitch por Twitch es que están los sistemas los bots y estas cosas que funcionan ahí así que tienen que darle follow es al canal de Twitch principalmente si nos lo dan en el de Skynet pues obviamente se les agradece muchísimo en el alma pero es por Twitch que se hace el sorteo así que les damos unos minutos y cuando tengas el follow darle a exclamación sorteo no tienes que hacer nada más y automáticamente entras en el sorteo cuando lo pones y lo pones bien te sale el Streamlabs diciéndote que tienes un ticket o tienes tres dependiendo si eres o no suscriptor y mientras la gente va dando esos follows que por cierto muchas gracias si los puedes leer Neo que ya que estás los lees tú siempre a ver a ver cómo los lees déjame ir al último porque ya va que obviamente hubo varias ahorita de último momento creo que fue me cago Agua Quieto con Pimienta fue uno de los últimos que dije Lunatic también lo dije Parra Lul también después Mr. Bielas MR Bielas nos hizo unos beats 50 beats muchísimas gracias por esos beats Vander 360 MR Dark Yes gracias por el follow Saita Kenshi 2K12 El Garroba Channel other Ralph Ralph 7777777777 Aketsarnans que no lo ponen fácil de verdad Befusa Vagarrock Vagarrock si eso como digas Blue Man Pack King Goose Master estos me parecen a mí bots todos te digo pero bueno Super Super Giz le falta el numerito para que sean bots Edel66 F F ASD sé que se hizo una cuenta ahorita y puso el ASD ASD en el teclado pa' joderte pa' joderme si Lufantone Wild Bomba se parece de Pokémon Rummel Orni SC Pumbas LDST si hizo una suscripción muchas gracias por la suscripción con Prime muchas gracias amigo Satiro Taroyami nos hizo 10 beats muchas gracias y Elber Calarga lo estaba esperando te la comiste completica pues Elberga larga Elberga larga lo pillas ¿no? si mira ahí tenemos más beats o Ber su descripción su descripción de Vander Vander muchas gracias por la suscripción venga si seguimos así ponemos ahí una Polaris LTI muchas gracias gracias de verdad chicos porque además estamos pendientes de que si seguimos así continuamos así pronto podremos optar a ese partner en Twitch que no es tan nada fácil la verdad y obteniendo el partner es mucho más fácil poder llegar a hacer sorteos más sustanciales quería comentar antes que no sé si lo he comentado es que en este podcast de Multiverso vamos a estar sorteando otro paquete más más tocho un paquete más chocho así que si tenéis Twitter Instagram o Discord os animo a que nos sigáis para estar pendientes siempre que vayamos a hacer un evento un podcast un sorteo si quería darles de hecho hacer un llamado hay un grupo de gente de para mí son de Latinoamérica que se llaman el proyecto ALIC justamente empezaron a hacer una serie de eventos que le llaman el Gladiatus Space Fighter está bastante interesante es una serie de como un torneo de combate ellos lo llaman de artes marciales pero bueno yo digo que si todavía no pueden meter patadas en el juego es un combate está bastante interesante hicieron el primer evento hace dos días creo que le salió muy bien el video lo deben de tener ahí en pantalla en el bot Cuerdas de hecho creo que asistió sí así que está bastante bueno para apoyar a estos chicos del proyecto ALIC que están tratando de recaudar gente justamente para que tenemos a Jagger y Raúl que van a tener tres tickets para ese sorteo muchísimas gracias por suscribiros de verdad de corazón no es una organización ¿no Neo? no no es una organización es un grupo para organizar eventos para hacer este tipo de cosas ya sabes lo que pasa sí ¿qué ibas a decir Mick? que hay que ser muy valiente para organizar eventos de CQC ahora mismo como está el sistema pero bueno es de es de admirar bueno todo lo que sea incentivar sí hay varias organizaciones de hecho que estuvieron ya siendo esos eventicos de Fight Club también y les ha salido bien la verdad ha salido bien hay veces que obviamente no ves al combatiente pero hay veces que sí pegas a humo ¿no? pegas el chicos venga un minutito más Sony 41 al 42 cierras el sorteo así que primer podcast de este 2020 aquí en Enero nos acompaña Ari Neo Commander Mick Citizen Tech y la barca y va a estar también Snake Eyes al cual le mando un saludo pero por no sé si problemas o una ¿cómo se dice? una indisposición pues no está tampoco está Kraken al cual le mando un saludo le mando un saludo a Cuerdas también y chicos hasta aquí el primer podcast de este 2020 muchísimas gracias a toda la gente que estamos por aquí 134 personas veo ahora mismo en el canal de Twitch no sé cuántos en YouTube pero sinceramente muy agradecidos estoy yo personalmente y todo el equipo de staff por traeros y que vosotros estéis aquí un día más con nosotros y cada vez seamos más los que estáis aquí compartiéndoos con nosotros una tarde de domingo la cual la pasamos pues en familia ¿no? ¿por qué no decirlo así? compartiendo debatiendo hablando así que a nosotros nos encanta hacer esto fijaos y nos encanta que cuando terminamos los podcast nos quedamos como una hora más hablando aquí en privado por el Discord ahora nos toca esa retahila Neo y sobre todo Bissell sobre todo añadir a lo que dijiste aceptando todos y cada uno de los puntos de vista para bien o para mal exacto nada menor eso lo más importante de aquí de en Skyden ¿no? que tratamos de de hacer oírse a todo el mundo o sea para bien o sea no para mal sino para una opinión un poco más crítica que aceptamos todo lo hablamos todo ya veis que en los podcast uno está de acuerdo con el otro pero el otro no y no pasa nada todo se puede hablar todo se puede debatir siempre de un aspecto en un aspecto adulto y así es como sale también las cosas ¿no chicos? así es y a ver si para el siguiente podcast a mí me da envidia parca porque siempre viene tan arreglado y joder tengo envidia a ver si para el siguiente vengo yo arreglado y con más barba hoy es un look un poco cipi-zape ¿eh? por eso ese rojo y blanco es como cipi-zape la verdad me ha recordado un poco al padre de cipi-zape la barba así frondosita y tal Neo tú mismo dale ahí ya hemos cerrado ya hemos cerrado no hay manera de mostrar la pantalla ¿no? el ganador sale en el chat me parece ¿no? si va a salir en el chat como lo ponga así que bueno chicos mucha suerte gracias a todos por haber participado como dijo Wiesel así que bueno a ver el ganador de este paquete de Star Citizen con Ambit Arrow con LTI cortesía de Cloud Imperial Games se lo lleva chan 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 tocino 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 felicidades tocino muchas felicidades venga que no falten esos tongos esos tongos muchas felicidades señor está por ahí tocino a ver tocino si puedes abrirnos un privado vamos a ver bueno que escriba en el chat vaya si no escriben en el chat tiene que responder espera está corriendo desbloqueando volviendo a conectar tenemos que claro a lo mejor es un guiri que ha pasado por aquí la dao en la una vamos vamos si no está no en las dos no lo veis no 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 espera vamos a darle 10 segunditas ahí está ahí está ahí está ahí está estoy encima no es guiri vale no lo leo no lo leo tocino con esta misma cuenta tuya de de tweets abre un privado a la cuenta de skynet para poder mantener una conversación y poder darte ese pack que lo tiene neo no neo lo hacemos así si ya lo tengo yo si no quieres si no quieres el pack lo podemos canjear por un disco firmado de parka que también también está muy bien de hecho podría ir a tu casa a tu casa le ha tocado un pack de star city c cloud imperium games también da las cosas no solo las cobra ¿no? no solo las cobra vale chicos pues hasta aquí el podcast de hoy uy no sé que estoy escuchando por ahí neo si puedes hacer una raid ahí en apoyo a alguien que esté transmitiendo a ser posible en español déjame ver si mientras lo buscas algo que decir chicos tex mic parka feliz año chicos feliz año gracias este primer podcast del año 2020 mucha salud y y paciencia ¿no? paciencia y nos veremos en el siguiente podcast por supuesto así es chicos no había mujeres con tetas gordas así que no puedo buscar mic vas a la cabalgata ahora corriendo a por unos caramelos no no al final no al final no he preferido he preferido he pensado que el mejor regalo que me podían hacer era estar con vosotros esta tarde aquí y ya está y estamos ahí estamos ahí no venga dale ahí por cierto que rey mago que rey mago que rey mago habéis elegido roberts el mago roberts el mago roberts está claro venga la maga sandy la maga sandy pero no sabemos nada estoy muy preocupado por sandy ¿se ha cortado ya? sí ya listo ah bueno pues nada pues yo estoy muy preocupado por sandy doy a detener ¿no? transmisión sí doy a detener transmisión sí ¿no? se lo has hecho para hoy ¿no? sí sí